Listos, Maiz, estamos grabando. Mis queridos Maiz, bienvenidos a un nuevo episodio más. Aquí tenemos como gran invitado en este gran portal, Maiz, que es 2-22-22. Qué gran sincronía, Maiz. Tenemos aquí a Kike Jiménez. Muchas gracias por venir, Maiz. Gracias, hermano. Gracias por tenerlo. Este episodio es patrocinado por Uber Eats. Ándale, no, y ahorita llega el repartidor. Hola, Maiz. Pues, Maiz, pues, justo esta es la idea de estos podcasts, Maiz. Romper muchas cosas, romperse uno mismo, sobre todo. Conocerse en el lado musical, pero también más allá de ese lado musical, ¿no? Como esa etiqueta de artista, vocalista, guitarrista, músico, ¿no? O sea, como realmente como abrir todo el espectro. Quitarse las etiquetas. Ajá, completamente. Y me llama mucho la atención la manera en que conecto contigo en este día y en general como en este juego de la vida. O sea, digo, ya sabemos la anécdota, pero para que la sepan en casa. La tienen que saber, es espectacular. Sí, la manera en que conocí a Kike fue cuando, este, en el año 2020 estábamos apenas formando la banda de cuatro que está aquí. Todos están aquí en el foro, los Maiz. Y pues, curiosamente, me enseñaron videos de Kike Jiménez. Y dije, guau, o sea, la lenta sí canta muy chido, pero siempre las letras mai me resonaron un chingo así con Kike. Me gusta la música, todo, todo. O sea, es como a nivel técnico, ¿no? Tú sabes, no, la voz y no sé qué. Pero ya cuando te vas, como quitas como esas capas de... De crítico, ¿no? Ajá, como de crítico de decir, ay, la voz está así o así o canta así o se parece a tal, todo eso. La mezcla, güey. Suena a... Ajá, o sea, como esas cosas que a veces mucho como uno como creador se juzga. O sea, yo en ese momento para mí no existieron. Simplemente entendí el mensaje de, ay, cabrón. Incluso me acuerdo que dijimos, de algún modo, en algún momento vamos a colaborar con él. ¿Quién sabe cómo? No, o sea, ¿quién sabe cómo? ¿Por qué? Se creó en ese momento. Se creó en ese momento y se me sigue haciendo fabuloso que podamos compartir no nada más, pues, música, sino como perspectivas muy similares, entre ellas, pues, tus viajes psicodélicos, mi querido Mai. Y cómo juntas todo este rollo psicodélico, todo este viaje mental hacia ti mismo para tener este contacto más natural con ese creador que eres, ya quitándote de qué artista, de qué músico, ¿cómo entras en contacto, Mai? Me gustaría saber mucho la perspectiva así a detalle de tu personaje, Mai. ¿Cómo te fue llevando hasta este camino, hasta este presente de este día 2022? Guau, pues, gracias. Primero que nada, gracias por tenerme aquí, gracias por la confianza y gracias por el crecimiento, ¿no? Porque estábamos bromeando ahorita justo que llevamos tres veces con esta que nos vemos y ya se siente familia, o sea, ya se siente como alguien que está creciendo al mismo tiempo que tú. Y en esto, pues, yo vivo la música desde muy chico, ¿no? Me dedico a esto desde los 18 años, más o menos, ya pro, en el sentido de que tenía mis bandas de covers y siempre fui como muy lírico, entonces tenía tributos a los Doors y al mismo tiempo tenía bandas originales con las que pasaban cosas chidas en el momento, ibas creciendo, pero venía desde la... yo creo que la intención en ese momento sí era como el tema de fama, ¿no? O sea, como quiero ser famoso y quiero girar con mi banda así de que lo Motley Crew y llenar hoteles y, digo, destrozar hoteles, llenar arenas y la chingada. Entonces, como que la intención venía de ahí, por lo cual empezaron a suceder cosas que iban acorde a eso. Acorde a lo que yo estaba... al mensaje que yo estaba depositando en el universo para que me trajera lo que iba a recibir, güey, y empecé a recibir eso, güey. Empecé a recibir fama, empecé a recibir varo, empecé a recibir cosas que te llenan carencias desde lugares un poquito delicados, güey. Entonces te empiezas a inflar, ¿no? Y empiezas a tener este crecimiento, sí profesional y enfocado, pero al mismo tiempo el ego va creciendo contigo. Y empiezas a perder el control sobre él. Entonces, pues bueno, va creciendo esto y llegó a un punto, estoy resumiendo mis 31 años en dos minutos, pero llega a un punto en el cual chocas contigo mismo, güey. Y dices, no, yo ya no soy esto, o sea, yo siempre quise vivir de esto y ahora lo hago y ya llegué al punto en el que quería llegar, pero no me siento satisfecho, ¿qué sigue? Y ahí empezaron mi búsqueda por... Siempre estuve en búsqueda de respuestas por parte del universo y entender cómo funcionaba porque sufrí unas pérdidas chingonas en el 2005, ¿no? Personales, de familia. Entonces siempre estuve, me probé muy pronto en la marihuana, me probé muy pronto en otras, en los hongos. A los 16 me metí hongos, güey, en Mazamitla y me fui a la chingada, güey. Porque no sabía, no tenía conciencia, no sabía ni qué pedo, ¿no? Justo queriendo buscar estas respuestas. Entonces, volviendo al momento que platicaba, que era como, ya tienes conciencia, ya estás consciente de que no estás donde querías estar y... pero sí, ¿no? O sea, como que sí vives de esto y sí vives bien y sí gente te reconoce y demás, tienes reconocimiento, pero no estás satisfecho por dentro. ¿Qué falta? Entonces empecé a aventarme viajes para adentro y en esos viajes encontré las medicinas ancestrales y me volví muy fan. Me volví muy fan porque vuelves a la raíz y encuentras la misma intención que tenías cuando eras chico, que era como de, yo solo quiero cantar, o sea, yo solo quiero pasarla bien en el sueño, güey. Sí, exacto, güey. Lo que platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, porque quieres generarte esa realidad, ¿no? De ser un vocalista y este... Y pues ser esto, ¿no? Cuando eso realmente es como viene del ego, ¿no? Pero cuando quitas todo eso, pues sí, o sea, es igualito a mí. O sea, yo solo quiero tocar con una banda, güey. Sí, güey. Y me pone a personas con las que yo me siento enteramente cómodo y que conozco muy bien y me conocen muy bien. Sí, que puedes ser, ¿no? Y que puedo ser y que aparte podemos crecer juntos, ¿no? Eso es lo que a mí me dejaron como los trips de decir, no mames, o sea, no importa qué tan mal te esté yendo. O sea, finalmente, siempre lo hemos platicado, mientras el núcleo esté sólido, o sea, allá afuera puede estar pasando todo, ¿no? Así, pero... Sí, la realidad allá afuera es una a la que tú vives. Exactamente, May. Y justo eso me llama la atención porque compartimos perspectivas muy similares, no nada más creo que, igual que se lo dije a este Agaquin, también muy similares en cuanto a vida de Avatar, ¿no? O sea, como que en un principio tiene uno el ego como descontrolado, pues, hacia los dos lados, ¿no? Hacia el lado de... Soy una verga y la voy a romper. Estos me la pelan, güey. Y el otro lado, güey, completamente opuesto de verga. Inseguridades. Ajá, de verga, güey. Sí podría serlo como decíamos, ¿no? Hace rato en inglés, en español, güey. Y justo cuando reconoces esas caras del ego, esas máscaras, es cuando dices... Ah, sí, o sea, existe Quique que canta en español. Y existe Quique que también canta en inglés. Y existen muchas máscaras de este mismo personaje en sus diferentes variantes, ¿no? Cómo has justamente aprovechado, pues, todo este uso de sustancias en la manera creativa. O sea, todo, vaya, güey. Sí, yo creo que lo acabas de decir tú en este momento. Como que te das cuenta de que los personajes los creas tú. Que el único... ¿Cómo era la canción de... Que justo fui al concierto de Mago el viernes siendo rayado? Digo, el sábado. Que tú eres en la vida tu único autor, ¿no? Es tu único actor. En el sentido de que tú eliges si tienes este... Este inception contigo mismo y es como de... Ah, ok, este duda hace esto. Este hace esto. Y eres tú mismo, güey. Entonces, empiezas a darle esa densidad a cada uno y en los momentos en los cuales los manejas, los llevas a cabo, güey. Los utilizas más bien, ¿no? Que es como de... Ah, ok, hoy toca... No sé, güey. Vamos a hacer una colaboración con María José, güey. ¿Sabes? De que te programas y ya, ta, ta, ta. Escribes algo que puedas... Que te represente a ti, que tenga tu esencia, que quieras decir y al mismo tiempo que pueda ir de la mano del mundo de ella. Entonces, como que ya empiezas a jugar el juego, güey. Luego, vamos a hacer... Vamos a hacer una colaboración con, no sé, güey. Impressive, que es una banda de Guadalajara también que hace como New Metal. Ok. ¿Sabes? Y ya. Pum. Escribes una cosa a partir de ahí. O sea, son personajes, son máscaras. Perdón. Perdón. Y me gusta, me gusta jugar conmigo mismo hoy en día. Antes sufría. Sufría mucho, güey. Sufría como de, no mames, no tengo una esencia. O sea, no tengo un sonido, güey. Y sí, claro que lo tengo, güey. Totalmente, güey. Totalmente, güey. O sea, sabes que soy yo en las rolas que yo hago, pues. Porque las hago desde una intención que sé que soy yo. Es conectado. Pero como afuera es como de, no, has hecho pop, has hecho colaboraciones con metal, has hecho rock, güey. Who are you, ¿no? Y es como de, güey, soy todo. Y todos somos todo. Exacto. ¿Sabes? Yo soy tú y todos somos todo. Entonces es como que ya te quitas ese pedo de encima y dices, solo quiero ser, solo quiero existir, güey. O sea, expresarme y que lo que yo deje en legado energético sean mis rolas, sea el mensaje, como el contenido y el discurso, ¿no? Sí, no tanto ya como el lado técnico, ¿no? Que también, de cierta manera, pues es importante en la dualidad para siempre dejar como claro el mensaje, pero siempre el mensaje va más allá de cosas técnicas, cosas de razones. Y eso es lo que más me gusta, pues, de estas bandas que empecé a conocer a partir de que se generó esta banda 4, que la generamos. estuvo bastante interesante porque voy conociendo creadores, no nada más este, pues como tú, así como estamos platicando, los chamanes, los doctores que cultivan hongos, o sea, en fin, la cantidad de personajes que van saliendo, si van como tú dices, ¿no? Acorde a tu vibración y finalmente esa palabra está bien interesante, ¿no? Como en la música es el acorde, pero es justo el acorde es un conjunto de notas que van como, te dan un cierto sonido y esto es creo que lo que pasa ahora, ¿no? Que tú eres un acorde. Que tú eres un acorde con otras individualidades y juntos suenan de alguna manera, ¿no? Fíjate interesante cómo te abres a todas estas perspectivas a decir, no siempre voy a hacer un acorde de la mayor, a lo mejor esta vez tengo que ser menor, a lo mejor esta vez soy disminuido, ¿no? A lo mejor esta vez soy fa sostenido, ¿no? Justo jugar con esas máscaras, con ese, pues sí, con ese personaje, ¿no? O sea, que puedes interactuar ya más allá de los géneros que eso lo comparto mucho con, pues con la banda 4, ¿no? Que es más allá como de los géneros de, ¿y qué género somos, ¿no? Pues no, o sea. Más bien qué queremos decir, ¿no? Exacto. Es qué queremos decir y cómo lo decimos. Y ya hay veces que el cómo sale, sale solo en el proceso de conocerse ustedes, ¿no? Y a lo mejor el cómo del 2020 no es el mismo del cómo del 2010, güey. Exacto, ¿no? Y vas cambiando, o sea, literalmente va cambiando el cómo simplemente, pero la esencia sigue siendo, siguen siendo ustedes, sigue siendo tú, güey. Sí, la verdad es que es algo que tienes que hacer las paces con ello cuando creces, porque también crecer duele. De hecho, no sé si recuerdan cuando estábamos en la secundaria que nos dolían los huesos al crecer. Duele, güey. Crecer duele, güey. Entonces, al mismo tiempo vas creciendo tú de conciencia, de percepción, filosofía, mentalidad, o sea, cortar con hábitos y temas genéticos que tienes desde chico y empiezas a, te empieza a doler, güey. Sí. Dejar ir a muchísima gente, este, dejarte ir a ti mismo como de lo que yo hice hace cuatro años ya no me identifico, ahora soy esto, esto sí lo rescato, esto no, discernir contigo mismo y la realidad que estás creando. Creo que es algo que nos cuesta trabajo aceptar, pero estamos en el camino todos, güey. O sea, tú no eres el mismo del 2019. No, y ni siquiera el mismo quizá de hace un mes, güey, una semana, güey. Justo. O sea, a lo mejor no lo sientes porque pues es gradual, ¿no? Sí. Pero sí, si definitivamente pudieras ir hacia un año atrás, dices, no, o sea, no, no soy el mismo, o sea, no, para nada. Ahora siento yo que este cambio es de, ah, o sea, ya sé por qué me generó la realidad, la conciencia, ya estás consciente de que lo haces y que el único, pues, creador eres tú, ¿no? Y que justo el otro, ¿no? Lo que podemos percibir como otro, otros, es simplemente el reflejo, pero justo es eso, acorde a como tú eres, eso en tu... Sí, en el momento, ¿no? Ajá, en el momento son los personajes que como que van entrando como a tu vida y dices, ah, esto está interesante, ¿no? Vamos a ver cómo, pues, crecemos creativamente, ¿no? Lo que platicamos de la película del ego, de que esa es importante en el sentido de que te muestra de una manera muy sencilla, muy simple y con personajes del ego que tú vienes a colaborar con otros creadores, ¿no? Que todos son diferentes en sus diferentes como perspectivas y tienen como su talento, su don en específico, ¿no? Que al final todos tienen talentos, ¿no? Pero siempre hay alguien como que hacen, pues, un poco mejor esto, 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 ¿no? Y si colaboras con estos creadores, tú creces también, ¿no? Como creador creces como persona, como individuo, ¿no? Como tú dices, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en las pláticas como realmente te escuchas a ti mismo, ¿no? Y lo que tú transmites. Y al otro. Ajá, y al otro también y te ves reflejado ahí y justo es lo que me pasó con tus rolas. De hecho, la de Real World, de ahí salió este, pues, como te decía, güey, siempre te lo digo este personaje de cuatro, güey. Sí, güey, en esa rola resoné muchísimo. Qué bonito. Mario Olvera, que fue el director de esta, perdón, de este video, le mando un saludo, es un gran, es un ser, es un mago también, dude. Ese dude está, está muy conectado. Es que hay magos en todos lados, güey. En todos lados y hace cosas muy, muy, muy chingonas. Y él fue el que hizo este video un día que yo no tenía tres pesos, güey. O sea, yo tenía tres pesos para hacer un video porque era un año difícil. Este, había hecho un, un Kickstarter para sacar este sencillo junto con lo que era el EP de Reborn y hice el Kickstarter. Lo, o sea, fue como muy exitoso en su momento, pero bueno, sabemos en la industria que 120 mil pesos, pues, para una producción chida de un EP y sacarle rola y video y promo a cada una, pues, es una lana, no son 120 mil pesos. Ni de broma. Entonces, ahí estaba como que moviendo mis chilitos para lograr así, o sea, llevar a cabo algo grande y me acerqué a Mario, que es mi amigo, crecimos juntos y le dije, dude, me gustaría hacer este video, tengo esta idea y así, pero nada más tengo esto, ¿no? Y me dice, güey, podemos hacer algo muy grande con muy poco. Y yo neta, y me dice, sí, o sea, la idea ya está y yo te puedo ayudar en postproducción a hacer un video que sea como lo que me dices. Ok, pues intentémoslo y pum, salió esto, ¿no? Que fue como pensando en que pudiera hacer un video que funciona como visual, como lyric video y como video oficial. O sea, que neta, si te impacte, que está chingón, bien hecho, ¿no? Y creo que lo lo logramos, pues a partir de ahí ustedes hicieron una obra bien bonita y qué bonito, qué bonito es esto. Lo agradezco un buen. Sí, justo es eso de cómo te vas dando cuenta de que es el juego de inspirar, inspirarse, inspirar creadores, conectarse, crear, güey, eso va más allá, ¿no? Como de creo que cualquier etiqueta que se puede encontrar en el juego cuando vas resonando acorde al otro jugador y ya es más allá como de vocalistas, así todo eso, ¿no? También esto te abre, pues sí, la posibilidad no nada más ser un vocalista, no puedes ser un guitarrista, así que, o sea, como que escoger diferentes tú quieras ser dentro de crear, ¿no? Y justo, May, te quería preguntar, May, porque tú estuviste en La Voz México, May, de ahí, ¿qué experiencia, cuál es tu perspectiva, ¿no? Porque si tienes muchas perspectivas de fuera, May, pero tú que viviste todo ese proceso, ¿cómo fue este proceso y después integrarlo también creativamente? O sea, realmente lo que aprendiste tú como individuo de esta experiencia que te gustaría compartir a muchas personas que luego me dicen es que yo quisiera estar ahí o que yo quisiera esto, ¿no? Porque siempre pasa esto, ¿no? Que siempre tenemos como estas metas, estas ideas y entonces el hecho que tú te hayas proyectado uno de estos shows, uno de estos programas, te dio muchísima fuerza, ¿no? Permitió que muchísima gente resonara con tu mensaje a un nivel así increíble y creo que por eso tú te lo generaste así, ¿no? Como estoy seguro de que esto es lo que soy y me presento así tal cual, o sea, juego con las reglas de este programa, de este show, pero voy a presentar mi esencia, ¿no? Que esto creo que al menos como yo lo puedo ver desde fuera, es como así lo percibo, ¿no? Sí, yo lo que te puedo responder a ello es como, híjole, la neta, la voz para mí representa un formato que me, o sea, es mi plataforma, dude. Y mucho tiempo estuve peleado, ¿no? Con el hecho de que fuera mi cruz, porque por ejemplo para entrar al Vive Latino que toqué en el 16, me la hicieron de tos cañón por ser de la voz, o sea, existió este approach de tu proyecto, está bien chido, pero, pero, o sea, estuviste en un reality, ¿no? Y es como de, ¿por qué menospreza a la gente de los realities? O sea, ¿qué hay de problema en ello, ¿no? Justo como dices, te llegan las olas y tú las orfeas y tú las creas, güey. O sea, es como de, ok, viene esta ola, existe este, este, sí, esta ola de energía enfrente de mí, ¿cómo la voy a llevar? O sea, ¿cómo me subo? ¿Cómo juego, ¿no? ¿Cómo juego con ella, güey? Y eres tú, entonces, a los 23, que fue la primera experiencia que tuve, porque estuve dos veces, en el 23, cuando tenía 23, estuve en Televisa, que fue toda una experiencia radical de cambio, de perspectiva en mi vida, donde te das cuenta que si eres, si eres un creador, ¿no? Que si eres un artista y empiezas a tener el approach de la gente afuera, que no tendría por qué pasar que tengamos que recibir apreciación afuera para apreciarnos nosotros primero, eso está mal, pero bueno, tenía 23 años, y empiezas a recibirlo y era como de, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es todo este reconocimiento? ¿Qué es esta fama, ¿no? Es que es efímera, ¿no? Que es toda esta bola de nieve rosa. Ajá, sí. Así. Como de, ¿qué es esto, güey? ¿Por qué me la estoy pasando tan bien? ¿Por qué necesito de todo esto de acá afuera, güey? ¿Qué me está dando? ¿Qué no hay adentro, güey? Pero bueno, eso vino después. En ese momento la pasé muy bien, quedé en segundo lugar, conecté con Laura Pausini, que es una mujer hermosa, también creadora, increíble, y giré con ella, hice mi primer sencillo con ella, que se llama Aquí y Ahora. Desde entonces ya traía el mensaje, güey. Sí. Ya sabía lo que quería decir, pero no sabía cómo. Y ya, esa fue la primera experiencia en Televisa, la segunda fue en Azteca en el 2020, estábamos en pandemia, en encierro. Yo me quedé atorado en México porque vivía en Los Ángeles en ese momento. Me buscan de nuevo para hacer un deal, ¿no? Entre ellos y yo, y llevar a cabo algo que fuera más de trabajo y no como de concursante, como la primera vez. Entonces la pasé aún mejor, porque no tenía ese estrés de, ay, no, este, no sé, no sé, no tenía, no existió estrés en mí en ese momento, lo disfruté mucho, ya estaba empezando a conectar conmigo mismo, ya había hecho bufo antes también, ya tenía otras respuestas, ya buscaba otras cosas, entonces la ola la tomé desde otro lugar, ¿sabes? Y creé mi realidad a partir de eso, que también eso estuvo muy fuerte. La primera vez que estuve, no tuve impacto tanto en redes sociales, porque era 2014, Instagram acababa de salir en el 2013, y ahora era 2020, entonces toda la gente tenía el celular en la mano, y toda la gente estaba encerrada en su casa, entonces pude llegar a más gente. Eso lo agradecí, lo agradezco hasta hoy, desde una forma muy bonita, que todo se haya acomodado perfecto, y que yo haya tomado la decisión de causar esas casualidades en frente de mí para poder estar aquí contigo hoy, güey. Siento que sí está, estuvo muy chido, la experiencia de la voz yo la disfruté muchísimo, muchísimo, las dos facetas que viví. Mames, qué chido, y justo, pues como tú dices, ahora voy a surfear la ola desde otra perspectiva, Sí, soy otra persona. Sí, completamente. Ya me la sé. Creo que sí, es que ya me la sé, justo lo que platicábamos, ¿no? O sea, que a partir de estos trips, realmente, o sea, la verdadera iluminación es que te haces consciente de tu experiencia, y ya como un creador que ya pasaste, dijiste, ah, bueno, ya pasé por estos programas, ya hice esto, esto, ahora, eso, ¿qué tomo? ¿no? O sea, ¿qué de esas experiencias como creador me gustan? Las agarro y te la comparto de un trip igual, ¿no? O sea, que dije, madre, o sea, verga, es que ni siquiera soy guitarrista, ni youtuber, güey, eso es, es este, lo que tú quieras ser, ¿no? Eres lo que tú quieras ser, güey, o sea, mucha banda fue como de, ¿por qué volviste a entrar, güey, si ya habías quedado en segundo, y, o sea, ¿qué tal si no ganas? Y yo, güey, es que no entré por ganar, güey, o sea, es que tú no conoces el espectro de la voz, ¿no? O sea, yo que lo conozco y que ya lo viví, y si me volvió a llegar la oportunidad siete años después, es por algo, güey, ¿sabes? Porque tengo que hacer algo con esta conciencia que manejo ahorita, tengo que hacerlo diferente, y lo hice diferente, y llegué a muchísima más gente, o sea, fue un espectro muy grande, del cual estoy muy agradecido, y, y, y te haces la, te das la palmadita en la espalda de tu yo, del, de tu yo anterior, ¿no? Como de, bien, güey, lo hiciste bien, y tu yo del futuro también va a estar orgulloso de lo que estás haciendo hoy, güey, o sea, no eres guitarrista, no eres youtuber, güey, yo no soy vocalista, yo no soy el quique de la voz, güey, ¿sabes? O sea, yo soy, yo soy lo que quiero ser, güey, entonces, como que a partir de ahí, haces las pases con eso, y empiezas a hacer magia allá afuera. Y ya consciente, ¿no? Y ya consciente, exacto. Sí, y ya generas hasta, hasta las rolas, ¿no? Por ejemplo, que me, me enseñaste hace rato, ya, ya, o sea, ya, o sea, siempre de alguna manera han sido conscientes lo que platicábamos, bueno, como algunas veces inconscientes, ¿no? Pero ya cuando dices, no mames, o sea, siempre estuvo el mensaje ahí, o sea, independientemente de X o Y. Llegaba, güey. Ajá, llega, o sea, llega, pero justo cuando estás en estos trances, te das cuenta que es como si conectaras con algo, y fuera solo el medio, ¿no? Hace ratito que me enseñaste la rola, fue de, así como tu subconsciente te dice que tienes que hacer un podcast, y que te está enseñando una rola, ¿no? Pero si quitas como esas capas, sabes que es un mensaje así que te está dando la vida, así a través de ti, ¿no? O sea, y conectas con ese mensaje, y es como, mames, que chido, o sea, como que la vida te está diciendo, mira, relájate. Los limitantes te los pones tú solo, güey. Así, las etiquetas, los cuadrantes en los que te enclaustras toda tu vida, tú solito eliges estar ahí, güey. Y eso es lo más fuerte de todo este proceso que hemos llevado de despertar de conciencia, ¿no? También que mencionábamos que las medicinas son un atajo, ¿no? Sí. Para llegar a estos niveles de conciencia que estamos hoy, y dices, wow, era, güey, verga, era tan fácil. Sí, exacto. O sea, de verdad, realmente era tan fácil. Tantas veces lo había hecho y no me había dado cuenta, ya sabes, empiezas a hacerte estos cuestionamientos. El sencillo de aquí y ahora, güey, lo escribí cuando pasé a semifinal en la primera vez en la voz. Yo estaba, güey, lleno de amor en mí mismo. O sea, como de, I did it. O sea, ya llegué muy lejos. Si me salgo mañana, ya estoy feliz con lo que realicé hoy, güey. Ya estás, o sea, ya estás ahí, o sea, ya hiciste la magia. Ya se hizo la magia y estás solo pasándola bien. En ese momento, güey, escribí aquí y ahora porque estaba presente, ¿sabes? No con el plan de voy a motivar a la gente con este mensaje porque quiero que la gente, o sea, no, yo estaba ahí y a partir de ahí, si a la gente le resuena allá afuera o le recuerda estar presente, ya el mensaje se logró, se viajó por sí solo, güey. Y luego volteas atrás a tus 31 y ves al de 23 y dices, morro, muy bien, güey, o sea, lo hiciste muy bien, ¿sabes? Y ahora ya es otra persona, otra perspectiva y así vas cambiando constantemente. Esta vez es una locura, güey. Sí, porque el pasado de alguna manera es necesario para, o sea, para hacerlo, o sea, voltearlo a ver de una manera ya con amor, decir, no mames, o sea, ya entendí por qué pasaste por este proceso o estás pasando por esto o vas a tener que pasar por esto. Y también como tú dices, ¿no? Tú y yo del futuro también te están diciendo bien, o sea, te estás como reconociendo. Y fíjate, ese trip, güey, me lleva a tu tatuaje, güey, el que tienes aquí en el cuello, güey. Claro. Porque justo me acuerdo de un trip que tuve hace, ya ni me acuerdo hace cuánto, güey. Que también, perdón, que también estuvo en el flyer del seminario, güey. Ajá. Entonces, cuando lo vi dije, es este show, ¿no? Es este, es este como trip, ¿no? Que fue como justamente yo en un trip estaba como tocando el triángulo, güey, así como, como esto, con esta mano. soy yo, o sea, el creador realmente eres tú, o sea, te lo pintan como un viejito barbón, pero en realidad eres, podría ser tú ya muriendo así, tocándote a ti mismo. Sí, güey. Así, o sea, diciendo, güey, lo estás haciendo muy bien y el creador eres tú, güey, sigue adelante. Y entonces ahí está una señal, güey, también es como, ver eso también es como, te reconoces como creador y lo traes como, o sea, yo me tatué esto así, o sea, es el logo de la banda así, pero la información que se le cargó fue de paz, amor, libertad, abundancia y por las mejores experiencias en el juego, ¿no? Sí. Y pues para recordar que pues uno es un creador, ¿no? Y justo pues es con mis manos que a mí me gustarle mucho forma a las notas, así con la lira, y tú pues con tu voz, ¿no? Lo traes marcado aquí, güey. Es como de güey, o sea, como de alguna manera por ponerlo así, aunque suene un poco religioso, saber que estás con Dios y que ese don que tienes es para crear así, para tú crear tus mejores experiencias, arte, güey, o sea, sea lo que sea, pero que sea que sea desde tu ser, ¿no? Así como, pues eres un medio, güey, confiármelo porque ya sabes, tiene muchísima carga energética de siglos atrás, entonces era como, do I really want to have that in my neck? Pero cuando hice el diseño con mi tatuador y le dije el por qué, le dije, ¿tú cómo ves, güey? O sea, se ve, se ve cabrón, no sé, se ve, se ve muy chido, pero el significado y me dice, güey, tiene todo el sentido, hagámoslo, o sea, no lo cuestiones tanto y 100%, o sea, me siento un creador y a partir de aquí creo mi realidad, ¿no? Entonces como que con la palabra, con, pues aquí conecta todo, güey, o sea, vocalmente todo está aquí. Todo, la palabra es creación. La palabra es creación, exacto, entonces como que vino desde esa intención y sí, la neta, estuvo chida la experiencia. No, y aparte, eso es interesante porque va mucho del trip conmigo que luego me dicen, es que lo que tienes es un triángulo ahí nada más, ¿no? Es así, ¿no? Puede ser para, evidentemente, para ti es un triángulo, para ti es un triángulo, ¿no? Pero justo la programación que tú le das es tu intención, no es como ya tú darle el peso de creador que eres, ¿no? Es decir, o sea, si es un triángulo, es una forma ya existente del juego, como en este caso, pues este, este, pues este cuadro. Sí. Pero tú ya le das una intención nueva, incluso puedes cambiarle la polaridad a los símbolos, cambiarle la polaridad, agregarle, pero esto es con tu intención nada más, o sea, con que tú lo creas y, y que lo sepas también, o sea, que, que te reconozcas como creador el hecho de decir, mira, lo traigo aquí, y aparte, o sea, abarca muchas cosas, ¿no? El hecho de decir, mira, juego con mi personaje y lo rayo y soy así, le pinto el cabello de rosa, y muchas veces, yo, si te soy muy sincero, yo me juzgaba mucho eso como creador, yo decía, no, es que, ¿cómo voy a salir así? ¿Cómo voy a, y no, es justo eso, ¿no? Jugar, quitarse la pena, ya que estás en el juego, hombre, güey, o sea, ve Freddy Mercury, güey, o sea, Cerati, o sea, como realmente salen y proyectan su esencia, ¿no? Ahí decimos la picha, ¿no? Y aparte, está loco porque siempre hace lo mismo, güey, a medio podcast, güey. Qué chido, está conectado. Ajá, igual con Aga Kino, si son lo mismo, güey, se posó aquí, ya mira, más que no nos apagara el audio la picha. Y apaga todo así. Ándale, apaga todo, ¿no? Pero ve, o sea, fíjate ese tipo de coincidencias o casualidades, ¿no? Sí, como que uno lo ve por fuera y dice, ah, sí, la gatita que se cruzó, ¿no? Pero es como curioso, ¿no? O sea, como curiosas coincidencias, hasta suena como de nombre de disco, ¿no, güey? Curiosas coincidencias. Es que sí, y aparte está en todos lados, o sea, está en todos lados, está todo el tiempo, y yo he leído, en mi vida he leído muchas cosas, pero lo que he leído más últimamente han sido estas casualidades, güey, que me meto a internet a buscar quotes, a buscar mantras, a buscar meditaciones, y todo es lo que estoy pensando en ese momento, güey, o sea, lo que yo estoy creando en ese momento, no es como que esté buscando, estoy encontrándome. Sí. ¿Me explico? Entonces, este, sí, esta es una locura, o sea, es muchísima información, de la cual, hay veces que platicábamos acá abajo en tu, en tu casa, que, pues, te, te sientes un poco aturdido, a veces, ¿no? Como de que dices, wow, tengo, tengo mucho poder, güey, y mi legado va, mi legado es grande, o sea, porque yo lo estoy haciendo grande, ¿sabes? Exacto. Si decido, dicen que no es, no es tu crecimiento lo que cuentas, sino, o sea, las transformaciones, pues, qué tantas veces te transformas, qué tanto te puedes transformar, no en transformar en un monstruo, no, pero qué tanto puedes jugar contigo mismo, jugar el juego. Exacto. ¿Sabes? Esto, y tener este poder, o sea, poder utilizar tu poder para llegar a más gente, eh, desde, desde una intención bonita, conectada, creo que es lo que a mí más me interesa, y lo que más conecté con ustedes, en el momento en el momento en el que los conocí, que fue como, qué lindo que estén haciendo estas cosas, ¿no? Qué lindo que tengas un podcast en el cual puedas despertar a la gente en su casa y, y hablarles como, como si fuera, como lo que es. Pues sí, güey, exacto. Una experiencia, o sea, no, no es un tema vetado, no es difícil hablar de esto, o sea, todos lo, lo hemos buscado, lo hemos hecho en algún punto, y a partir de ahí, eh, compartir las casualidades, las coincidencias que tú has creado en tu vida, para que la gente las haga allá afuera también, eso está bien chido, güey, yo, o sea, ni por aquí me hubiera pasado que tú hubieras visto Real World, y hubieras hecho un video inspirado en, en ese video, que para mí me costó, eh, muchísimo trabajo realizar, ¿sabes? O sea, como que está bien loca esa casualidad. Es que es una locura, pues, ese día de la, de la plática, te traías el cubrebocas y no te reconocía, cuando, cuando dices, ah, soy Kike Jiménez, fue así de, no mames, o sea, realmente, o sea, fue auténtico, o sea, mi sorpresa, güey, porque, o sea, también yo me hice este personaje de Yo del Futuro, ¿no? Que te da como mensajes del futuro, que son en realidad para ti, y es igual así un personaje digital que fue inspirado también a la vez de, de todo esto, ¿no? Entonces, o sea, velo desde ahí también, o sea, como a veces inspiras a creadores y tomas cosas, ¿no? Igual nos pasó con este youtuber que se llama Alex Hooks, que tiene su programa, que se llama Radio Ovni, igual cuando estuvo aquí dijo, no, pues, es que la neta sí nos gusta lo que hacen ustedes, nosotros es que a nosotros nos gusta lo que hacen ustedes, o sea, de hecho, este, o sea, este tipo de podcast o formato, nace también a partir de verlos ustedes y decir, o sea, lo podemos hacer, o sea, también queríamos hacer algo así, a nuestro estilo, solo que así, ¿no? Ya como que le das el twist y agarras esa forma y justo le das esa, dices, ok, agarro esta como plantilla y ahora lo hago así con estas experiencias, invito así personas y así, y justo va tomando como su propia identidad, va creciendo y si ves los primeros podcasts, güey, no hay nada de esto casi atrás, va tomando identidad, va tomando también como un rumbo y también vas aprendiendo sobre los otros creadores, que eso para mí es muy importante, ¿no? Que cada una de estas sesiones que tengo aprenda un chingo, güey. Sí, porque es lo único que nos llevamos, ¿no? O sea, lo justo, hay una regla que, ah, pues la que, la maquetita que te escribí, que te escribí, más bien, que te enseñé que escribí hace poquito, pues tiene todo eso, o sea, que, que tú creas, que tú creas absolutamente todo lo que vas viviendo, tú decides qué densidad darle a cada cosa, que también lo que sucede afuera, ¿no? A partir de la densidad y la realidad que están creando allá afuera, tú decides qué tanto te moja la lluvia o no, ¿no? Entonces, o cómo va llegando el poder y lo vas llevando a donde tú, a donde tú quieres, y creo que nos encontramos en el momento en el que nos teníamos que encontrar, nosotros, güey. Sí. Y, y nos estamos apoyando desde una intención de, de reconocimiento, de admiración, de puro amor, güey. O sea, esto es, esto es puro amor, no existe el ego entre nosotros porque lo hemos trabajado tanto ya que no existe, güey. Exacto, güey. O existe y tú decides si es tu amigo. Si es tu amigo o no, ¿no? Exacto, que eso es bien importante, Mike, que cómo, o sea, volvemos a lo mismo, como ese personaje, Quique Jiménez, que tú ocupas, o sea, como ya como conciencia, decir, ah, me ocupo este personaje y qué me gusta de su vida, cómo juego este personaje, ¿no? Ya juegas con, con el ego precisamente, ya no dejas que te domine, pero sí transitas esas emociones, ¿no? Claro, sí, y porque pasa, o sea, pasa, o sea, si, si allá afuera me dicen, eh, no sé, cámara, pinche al bodón de azúcar, güey. Pues, yo lo que puedo, o sea, podría llegar a tomarlo desde un lugar como ojete, o sea, si podría llegar a decir, oh, me veo mal, o sea, como evitarlo desde la inseguridad, o decir, güey, es cierto, parezco algo de azúcar, cagarte de risa, cagarte de risa y hacer un tiktok al respecto y ser viral, no, o sea, como que, o sea, literalmente haces esto con lo que te llega afuera y fumas y lo mandas, lo mandas allá afuera y ahí está, o sea, muchas cosas en mi vida han pasado de esa forma, güey, que, que allá afuera suceden cosas de la realidad que crean otras personas que te pueden llegar a, afectar y tú decides que entra y que no, que, que puedes, o sea, que puedes hacer como jiu-jitsu así de que llevarlo a otro lugar y, y que, que te revienta el hocico y que no, ¿me explico? Sí, 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 completamente, o sea, y eso está bien chido, güey, como que ser, ser capaz y consciente de ello hace que vivas el juego, que juegues el juego mucho más fácil. Sí, y aligera toda la carga, aligera toda la carga, güey. Sí, porque ya sabes que este personaje, pues, de alguna manera lo que platicamos en, en las pláticas, ¿no? es prestado, ¿no? Es prestado, güey, y, güey, si te rapas mañana, ¿qué? Sí, O sea, obviamente la gente tardaría en, en decir, ah, es este güey, pero, pues, ¿qué? O sea, su perspectiva es suya. Exacto, güey, lo puedes decir. Tu cambio es el, o sea, es tuyo, yo tengo el cabello, ah, pues, claro, les enseñé una foto el otro día, de que acá hace diciembre, güey, y fue como, no, hice, hice bufo, hice zapito, y este color lo vi en mi viaje todo el tiempo, güey, todo el tiempo lo vi ese color, de que me dieron la medicina, me fui, cerré los ojos, y este color estaba ahí, güey, así, clarito, digo, estaba deslavado un poco, pero era un rosa ahí, importante, entonces fue como, guau, ¿qué me quiere decir ese color? ¿qué me quiere decir el color? Me acompañó a todos lados, y me dio la luz que necesitaba para no irme a lugares oscuros, me dio la luz que necesitaba para regresar de ese viaje a este plano de nuevo, me dio como mucha paz, güey, ese color, y regresé y dije, fuck it, güey, así, a huevo, y atrás, me corté la mata y me lo pinté rosa, y dije, ahí está, ahí estamos, me siento chido, me veo chido, y ahí estoy, ahí soy hoy, ya probablemente mañana sea otra persona, y tú decides qué seguir haciendo con eso, ¿no? Y de estas experiencias, May, ¿cómo podrías así detallarme una, O sea, ¿cómo llegaste a esa experiencia? ¿Cómo entraste a ese trance? O sea, más, así, más, más a detalle, así, ese tipo de experiencia, May. Pues podría ser el primero, el primero lo recuerdo mucho, fue demasiado, demasiado trabajo, güey, interno, mucha chamba, que, que en el momento no me costó trabajo, es más, la medicina me iba llevando solo a donde tenía que ir, cuando regresé, es cuando más trabajo me costó asimilar todo lo que había visto y resuelto ahí, y sucedió desde una casualidad también bien loca, o sea, me estaba quedando yo en un Airbnb, y en el mismo, en el mismo Airbnb estaba otro dude, ¿no? Y se estaba echando un cigarro y le pregunté que qué onda, a qué se dedicaba, platicamos, me dijo que iba a ser bufo el jueves que venía, y dije, güey, yo siempre lo he querido hacer, y me lo han hablado en muchísimos lugares, o sea, me está llegando, ¿no? Me está llamando, pero pues has hecho medicinas y yo sí, ayahuasca en algún punto, este, hongos, etcétera, pero no, no nada tan fuerte, bueno, no algo así de fuerte, como me han contado que es el bufo, y este, pues te dejo el contacto hermano, aquí te dejo la tarjeta del dude, y tú márcale, el vato es un chamán muy mona onda, está aquí en la ciudad, bla, 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 cobra tanto, y dije, güey, en ese momento escribí el mensaje, ¿qué onda? ¿se arma? ¿se arma? Sí, ya está, pum, el próximo lunes, arre, ya está, y fui, no sabía, no tenía idea, güey, no tenía idea de esa, de esa, practicidad, güey, o sea, fue así, pum, ¿sabes? 8, 7, bye, y ya no escuchas nada más, y ya no estás ahí, güey, you're dead, así, es muerte, en instantánea, güey, y a partir de ahí, llegas a, a lugares increíbles, y, no sé, te puedo resumir que el proceso, para no viajarlo tanto, es que, vi muchos, muchos fractales, y colores al principio, este, sentía que, para mí, en mi cabeza, lo entiendo, como que estaba viajando por el túnel, ¿no? Como un túnel, como, y luego, o sea, como que, abres, o sea, como que abres los ojos en ese plano, porque en este, no haces nada, realmente estás como, o los ojos cerrados, no sé, como, no me grabé, no estaba ahí, pero, siento que después de ver todos estos colores, y fractales, llegué a un lugar, y abrí los ojos, y eran lugares donde, donde yo había estado, yo mismo en diferentes edades, güey, donde había tenido traumas tan fuertes, y tan pequeños a la vez, no sé, bullying, güey, inseguridades de tu familia, de tus papás, inseguridades de, de tu físico, inseguridades de cosas que tú mismo ibas creando, con la conciencia que ibas teniendo en ese momento, y lo vi como en la película de Click, güey, de que yo Adam Sandler, así, Adam Sandler de adulto, viéndome de chiquito sufriendo por un bullying, ¿no? Así de que, y ya, en ese momento, yo tenía la capacidad de, de, de arreglar la situación, güey, de darle otra conciencia a la situación, no sé si me explico, sí, 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 o sea, me veía ahí de morrito, y era como de que, no sé, me acercaba de alguna forma, me tocaba de alguna forma, o me veía de algún punto, y era como de, ey, mames, no es nada, güey, y ya como que cambiaba la escena, cambiaba la escena a como yo la había vivido, güey, ya me la pasaba bien, ya era, ¿sabes? Y eso fue como de, en diferentes etapas de mi vida, güey, estuvo bien loco, al mismo tiempo vi a, a mi carnal, a Mariano, güey, que, que era un, un primo hermano que tuve, y que se suicidó a los 21, lo vi, güey, me senté, me senté con él, y yo, güey, ¿estás bien? Y el vato de blanco, nada más así como, güey, todo chido, o sea, como de, sigue tu viaje, ¿no? O sea, y yo, ok, va, bueno, ahorita regreso, porque me la estoy pasando muy bien, ¡fum! Me fui otra vez, yo sin control de hacerlo, solamente la medicina me estaba llevando a diferentes partes de mí, de mis adentros, de mi conciencia en ese momento, subconciencia más bien, güey, fue, fue increíble, lloré, grité, este, me reí, el chamán me cuenta esto, yo no me acuerdo, este, y, me hizo falta tiempo, o sea, el viaje me duró, normalmente dura entre 15, 20, y el mío duró como 45 minutos en ese momento, empecé a volver al, o sea, a este plano, empecé como a abrir los ojos, y vi que el chamán estaba con una madre, o sea, como con una tacita y así, como preparando algo, y yo, ¿qué pedo? ¿qué sigue? Y me dice, ay, güey, ya volviste, y yo, ahí voy, ahí voy, o sea, como que apenas estaba volviendo, y me dice, güey, ya no sabía, o sea, te iba a hacer volver con un, o sea, este es como una especie de pócima, como trago ahí, té, que hace como que vayas regresando al físico, al plano físico, me dijo, porque ya no volvías, güey, me asusté, y yo, no, güey, pues que estaba resolviendo un chingo de cosas, le dije, por favor, le dije, no mames, dame más, y me dice, dude, esto no funciona, sí, esto no es, esto no es como, no es así, güey, o sea, aguanta, procesa todo lo que acabas de vivir, güey, y, llévatelo a tu casa, haz tu tarea, interna, y ya cuando te vuelva a llamar la medicina, lo vuelvas a hacer, güey, porque, te aventaste un viajesote, güey, me dijo, yo lo vi, yo te, yo te percibí, te acompañé en varias partes, güey, esto y esto y esto, me empezó a decir cosas que ni siquiera le había dicho yo, güey, no, una locura, güey, una locura, güey, una locura, yo así de que mi cabeza estaba, no entendía nada, no entendía nada, y lo entendía todo al mismo tiempo, sí, ¿sabes? Sí, es la paradoja, güey, es como, sabes que, o sea, eres, eres nada, porque si te ves tan pequeño, te ves como un pequeño humano, pero sabes a la vez que eres todo y todos, ¿no? O sea, o sea, estoy en todos lados, o sea, soy esta fracción, pero a la vez soy todo, ¿no? Pero desde esta perspectiva, pues, si te ves como, pues, algo muy pequeño, ¿no? Pero a la vez también es la paradoja, porque ese pequeño puede ser tan grande, pues, como tú quieras, ¿no? Como tú quieras, güey. Es eso. Y como, y como la medicina, en ese sentido, es el desprendimiento total del ego, y te sientes bien, y te sientes magia pura en ese momento, dices, güey, I don't want to deal with this shit. Ya no quiero, güey. Ya no me identifico con el, con el vato que, que tomaba personal las cosas. Ya no me identifico con el vato que le hablaba así a su mamá. Ya no me identifico con nada, güey. Exacto, güey. Ya no me identifico con nada, güey, de todo lo que construí, o toda la información que me llevó de afuera, ya no identifico con nada. Voy a ser mi propia realidad. En ese momento, tomé la decisión, hay un antes y un después de Quique Jiménez, antes del sapito y después, porque en ese momento tomé la decisión de que así me quería sentir siempre, güey, y así quería ser siempre, güey. Que el ego fuera mi amigo, que lo pudiera tomar, que, que lo, que me pudiera desprender de él en momentos en los cuales yo decidiera hacerlo, que no necesitar una medicina para hacerlo, ¿sabes? Yo decidir quitarme el, el, el fucking ego y ser yo real con la gente. Y que a partir de ello sucediera la magia, güey. Ya, eso es lo único que, que quiero aún, ¿sabes? Entonces, por eso, esta medicina yo la tomo como, eh, un atajo, lo, lo, te lo mencionaba, para poder llegar a ese nivel de conciencia, eh, que trato de hacer al menos una vez al año, güey. O sea, como un análisis, ¿no? Un escaneo, un escaneo interno y, güey, una toma de sapito es un año de terapia, ¿sí o no? Sí, güey. Y tú y yo hemos estado en, en psiquiatras, güey. Sí, exacto, sí, lo que platicábamos, no sé, como toda esta experiencia de, de estar en psiquiatras, güey. Sí, güey. O sea, ya no psicólogos, güey, ya psiquiatras que te administran, güey, antidepresivos, güey, y que desde mi perspectiva, y siempre lo ha contado, no es nada grato, güey, o sea, como realmente si es un mundo al revés, en donde te dicen que las drogas son medicinas y viceversa, ¿no? Porque lo comparas, ¿no? Comparas estas dos sustancias que ya te llevaste a esos extremos, ¿no? Como los antidepresivos que te dicen, ves, pa' que te sientas chido. Y las, estas drogas, güey, como el, como el sapo, el de MT, el SD, porque finalmente son como hacks, como lo habíamos platicado, ¿no? Sí. Que te permiten disolver el ego, así, en chinga, güey, así dices, esto no soy yo, güey, o sea, o sea, a ese nivel, y ya puedes tener un punto de comparación, porque ya te llevaste a los dos lados, y entonces puedes decir, al menos desde mi perspectiva, que las veces que yo tomé antidepresivos, güey, fue lo peor, cabrón, así, lo peor, lo peor. Pues porque no eres tú. Ajá, güey, no, o sea. No eres tú, güey, no estás, no estás jugando el juego. No, güey. El juego te está jugando a ti, güey. Parece un tweet que hice, güey. Sí, literal. Sí, güey. O sea, con las medicinas estás, estás, estás como, como anestesiado, güey. Sí. Y no tomas tus decisiones, no creas tu realidad, digo, también lo haces porque pues, vives y respiras, ¿no? Pero, y cagas y todo, pero, pero estás, estás dormido, güey. Exacto, Entonces, estas medicinas para mí, sí me, me abrieron un portal, que no quiero cerrar nunca, güey, al contrario. Y tampoco quiero más, ¿no? O sea, tampoco quiero ser ese dude de, quiero saberlo todo, quiero ser Lucy de la película. No, güey, o sea, el Chile. Sí, exacto, no, güey. El Chile es mucho, a great power comes with great responsibility. Es lo mismo que te iba a decir, güey, como si esa peli te lo hubieras hecho para ti, güey. Uncle Ben, así. Exacto, güey, como si te hubieras puesto toda esa, porque sí, es lo que platicábamos, o sea, este poder de creador, o sea, cuando lo ves la luz y dices, ay, güey, está bien chido y sé crear, pero cuando ves este lado negativo, o sea, ves esas experiencias hasta la más culera que te hayas creado. Sí. Y lo ves y dices, ay, cabrón, yo me la creé. Yo me la creé, güey. Yo fui, güey, así yo solito hice todo este desmadre, así. Pero lees la oscuridad, lo que siento yo personalmente que te hace crecer aún más, ¿no? Porque cambias esa polaridad. Totalmente. Y ahí está la paradoja una vez más, ¿no? O sea, que ese error lo haces a cierto y ya no es error, ¿no? Ya lo cambiaste porque ya aceptaste eso y a la vez no lo aceptaste. Está como loco eso, ¿no? O sea, lo aceptas, no lo aceptas, te perdonas, pero dices, ok, fue necesario ese error para una vez más llegar a mí mismo y no te lo juzgas, ¿no? Porque a veces el único juez es uno, y si uno mismo solo es el único juez y tú, o sea, se nota cuando es músico, cuando eres creador o lo que sea que dices, o sea, quiero hacer esto, pero ¿y qué tal si no? ¿y qué tal si no va acorde a mi género, estilo, manera? O sea, como que ahí ya te pones en una caja, ¿no? Te limitas. Te limitas tú solo, güey, y me limité por mucho tiempo, hermano, o sea, en el tema musical, ¿no? En el sentido de que, a ver, bueno, en esencia sí, sí creo y habito el rock desde siempre, güey, siempre he estado ahí, pero también habito el pop, güey, sí, me mama el pop, bien hecho, entonces, siempre existió esta dualidad, ¿no? Como de, es que eres muy soft para el rock, pero eres muy rock para el pop, y es como de, ¿pero el pop de quién o qué? O sea, ¿cuál pop me estás diciendo tú, güey? No, pues, no sé, he estado en Vive Latino y he estado en hexaconciertos, güey, que es lo que funciona en México, son las varas altas, ¿no? Estar en esos festivales, y luego te vas afuera, te vas a la realidad de afuera de otros países, y dices, güey, hay tanta variedad, hay tanta diversidad, hay tantas fusiones hoy, metal con trap, güey, sí, y otras de miles más, ¿no? Entonces, que dices, güey, claro que se puede hacer una fusión en la cual yo me sienta feliz y conectado, y a partir de ese lugar, crear a gusto, o sea, que el discurso viaje, o sea, que la gente escuche lo que tengo que decir, es, existen mil y un formas de hacerlo, güey, entonces, haces las paces con esa dualidad, y, o con las dualidades que manejen cada quien en su casa, pero yo lo que, lo que te puedo decir de mi, de mi, de mi experimento musical, es esto, el, el hacer un match perfecto entre, eh, una melodía pop con, con una letra, eh, conectada, ¿no? Consciente, y con unos huevos de rock chingones, o sea, esa, esa, esa fórmula me encanta, y siento que es lo que me ha llevado a, a sentirme satisfecho de mi legado, güey. Sí, que finalmente es contigo mismo, ¿no? Justo, ¿quién las canta? Uno, güey. ¿Para quién son? Para uno, güey, o sea, son recordatorios en espejos de otras personas contigo mismo, te lo estás diciendo a ti mismo, güey, ¿sabes? Sí, y aparte también, ¿sabes? El, el tema este, que también a mí me pasó justo haciendo las, las medicinas o estas sustancias, de disfrutar, crear, pero también desapegarse, güey, como de esas creaciones, como decir, güey, déjalas ir, güey, o sea, déjalas ir, güey, déjalas ir, o sea, ni son tuyas tampoco, güey. Exactamente, ni siquiera son tuyas, güey, mucha gente cree que, que, por ejemplo, los intérpretes, que yo también me considero, eh, intérprete, o sea, tengo mi quique intérprete, de que me gusta cantar canciones de alguien más, ¿no? O sea, de que llegan con una composición para que tú la cantes, me gusta, güey, porque, pues, te reta, claro, recibes ese poder, y tú como que lo manejas para, pum, la forma de proyectarlo, también es otra forma de crear, está chido, entonces, mucha gente cree que, que te llegan con una rola, y pues, no es tuya, tampoco son tuyas las que tú hiciste, güey, tampoco lo son, o sea, dejan de ser tuyas en el momento en el que, voy a subir las redes sociales, pero, bye, ya no es tuya, güey, el momento en el que la dejas plasmada en un cuaderno, y la retomas, para, sacarla, producirla, crearla, y lanzarla, deja de ser tuya, güey, o sea, el momento en el que lo dejas ahí, deja de ser tuyo, está bien loco, güey, sí, porque es algo que tienes en tu cabeza, y ya lo pones aquí, ya eso ya no es tuyo, ya no es tuyo, o sea, lo que sucede allá afuera, no, ya no es tuyo, el impacto que tenga en la gente, no sé, lo positivo y negativo que genere, lo positivo y negativo que genere, no es tuyo, güey, mucha gente ha recibido hate, ¿no? Yo no, o sea, estoy agradecido de que no haya recibido hate, en mis rolas, como tal, pero ha habido gente como, no sé, en bandas como Slipknot, güey, no sé, que han sido como tachados, o fueron tachados en su momento, como de, su contenido está haciendo que la gente, los niños sean agresivos, y maten gente en Estados Unidos, eso no es, o sea, no es lo que escuchamos, güey, eres tú, eres tú, güey, y ellos no están creando esa realidad, güey, o sea, ellos simplemente están, en el momento en el que escribieron la rola, hasta ahí fue su, su proceso, güey, lo que pasa allá afuera, es por como la percepción de la gente lo recibe, punto, ¿sabes? Si la gente se mata con tus rolas, si la gente se empeda con tus rolas, si la gente se enamora, se enamora, no es tuyo, güey, no es tuyo, o sea, es más, la rola que le escribí a mi papá, en paz descanse, es un himno para personas, me lo han dicho en algunos shows, como de, se la dediqué a mi novia, y yo, ¿cómo? Sí, sí, dices, ¿qué? Así como, en tu cabeza es como, ¿qué? ¿por qué? No, pues porque nada más quiero estar con ella esta noche, y yo, ah, claro, ¿sabes? Pero yo la escribí desde otro lugar completamente, güey, entonces, ya, güey, es solamente crear y soltar, y lo que pase allá afuera va a pasar, lo que tú quieras que pase allá afuera también va a pasar, Exacto, eso es bien importante, ¿no? Y al final, no importa, o sea, al final tú ya, o sea, decides observarlo también, ¿no? De alguna manera, como solo. Te vuelves observador, sí. Te vuelves el observador de esa experiencia que tú generaste, ¿no? Justo. Fíjate, eso está bien chido, lo que dijiste de, también me gusta ser intérprete, porque me llega algo y con ese algo hago algo nuevo, que igual te lo dicen en la peli de Lego, ¿no? Que tú con ese algo que ya tienes, lo tienes y haces algo completamente nuevo desde tu perspectiva, ¿no? Sí. Y así es como yo empezaba a vivir otra vez con la banda, que eso me encantaba, ¿no? Como decir, ya tengo un riff, güey, a ver, se lo paso a Sergio, güey, a ver qué hace, güey, a ver que se lo paso a Argenis o a Fer, y entonces las rolas ya van creciendo de esa idea que tienes, igual cuando haces cine, lo que haces, lo que sea, siempre aportas esa energía, dices, mira, aquí está, a lo mejor ellos a veces es, aquí va, ahora me toca a mí lanzar, ¿no? Pero siempre tienes esta energía como que con la que puedes jugar y puedes crear algo nuevo, ¿no? O sea, desde una rola hasta pizzas, güey, que vamos a hacer, o sea, realmente es jugar con esa energía y eso es bien importante, ¿no? Saber que eso pues no es tuyo, ¿no? Es como, no, esto es mío, ¿por qué no? O sea, realmente como trascender y quitarse ese ego descontrolado de creador de esto es mío, güey, y yo puse esto, güey, y eso, no, güey, o sea, realmente sí soltarlo, y es más, perdón que te interrumpa, como que cuando te cargas tanto la mano tú mismo, cuando eres tu propio juez, ¿no? O sea, tu propio actor, pues de repente te exiges demasiado, ¿no? Y en la exigencia existen energías bien bajas, güey, este, miedo, inseguridades y competencia y el ego anterior de no mames, lo hubieras hecho con la persona de antes, güey, para tener el mismo resultado y no, y el ego no te deja crecer, miles de cosas pasan, güey, cuando eres artista independiente y eres tu propio manager, inversor, inversor, este, inversionista, perdón, creador, eres todo, güey, ¿sabes? Entonces de repente odias tanto, te odias tanto a ti mismo, güey, en ese proceso, eres tan duro contigo mismo, güey, que dices, güey, ya ni siquiera quiero escuchar la rola, güey, sí, qué triste, ¿no? Sí. Qué triste que deja de ser tan tuyo, o sea, que fuiste tú completamente, pero deja de ser, deja de ser tan tuyo, porque te, te la, te partiste el hocico antes de que saliera, güey, o sea, no disfrutaste el proceso, güey, así viví muchos años, güey, o sea, el 2018 me deprimí por eso, dije, ya estuvo, o sea, ya, güey, así, ya no quiero hacer nada, güey, estoy bien cansado, ¿por qué? ¿cansado de qué, güey? No tendría, no tendría por qué estar cansado del proceso, güey, pásala bien, aprende a soltar, sí, amárrate a lo que te tienes que amarrar, ¿no? O sea, crea tu realidad a partir de, de la intención de, güey, esto pasa porque yo lo decido, güey, y quiero que sea así, por eso estoy solo, ¿no? Pero, también, deja ir, si de repente aparece la casualidad de, de ustedes, güey, como de, ah, güey, esta rolita estaría chido que lo hicieramos juntos, ah, ok, Simón, va, y algo pasa, allá, ah, ok, chido, y ya vuelves, ok, esto es mío, va, vamos a darle, y de repente llega un productor de videos increíble que conocí hace unos días, güey, yo te hago el video, bla, bla, y haces magia con ese dude, ¿no? Le pasas la bola, la vara y así, y deja de ser tuyo, de esa forma de, para, eh, como fluyendo en el espectro, la pasas bien, güey, y te sientes súper orgulloso de lo que estás haciendo, ¿no? Es muy diferente, güey, es muy, muy diferente a ser juez, a ser como, ¿cómo se podría decir? Observador, nada más observarte, güey, observar los pensamientos, observar lo que estás haciendo, también darte la palmadita en la espalda de, güey, vas bien, no mames, está increíble esto, güey, ¿sabes? Sí. Y estás tú solo, o sea, no te subestimes ni te sugestiones, güey, las cosas son perfectas porque así las estás haciendo tú, güey, y ya, y ahí de repente se, se sucede la magia cuando estás en esta coherencia vertical, ¿no? Para que la coherencia horizontal sea más grande, tienes que estar tú. Alineado contigo mismo. güey, alineado, sí. Sí, justo eso, May, también que mencionas, híjole, May, ¿cómo, cómo te abres así a más experiencias, no? O sea, ya no te pones como ese, ese bloqueo y también llegas a este punto, a mí me pasó en el 2018 cuando ya había terminado la carrera de cine, ya había hecho el corto, ya me había estresado de así un chingo y dije, ya tienes tu canal, May, ya tienes, ya estudiaste tres carreras, pero yo seguía igual que tú insatisfecho, ¿no? Como que, que dije, no, es, ¿a poco de esto se trata la vida nada más, no? O sea, como que ya, o sea, es generar barro, vistas, que es, como que es esto, ¿no? Y justo eso me llevó, pues, precisamente a las sustancias, ¿no? A romperme a mí mismo y a dejar muchísimas cosas, ¿no? Y yo te comparto que, pues, en mi caso, a mí me tocó vender el carro, güey, y justo cuando yo vendí mi carro, porque en ese entonces ya había tenido como la función que había cumplido, ¿no? Me ayudó para la carrera ya. O sea, me transportó y me transportó con equipo de cine para no andarlo llevando en metro, güey. Sí. Entonces ya me transportó y justo cuando me vine ese punto estancado de tener el carro ahí parado, dije, ¿qué hago, güey? Lo vendo y me compro este estudio y fue como poco a poco se va creando como todo este, este set, ¿no? Hasta que, güey, estás aquí tú, ¿no? Sí, qué absurdo. Qué absurdo. Qué absurdo, güey. O sea, está bien absurdo, pero, o sea, absurdo en el sentido de, no mames, qué coincidencia que aquí en este cuarto, güey, dijimos, a lo mejor, así, un día vamos a colaborar con el quince, güey, como vergas, güey. Y güey, aquí estamos, güey, está, o sea, güey, neta sí está muy absurdo, Está muy absurdo, güey, pero, pero, pero es eso, o sea, te lo ponen en Disney, güey. Sí. Te lo ponen en Disney, crecimos con eso, crecimos haciendo magia, güey, y, y también crecimos, o sea, crecimos haciendo magia y crecimos recibiendo mensajes como de, de romantizar, ¿no? El, el proceso creativo, romantizar la pareja, romantizar. Todo, güey. Todo, güey. Entonces, cuando empiezas a crecer y empiezas a toparte con los leones que hay allá afuera, y tienes a qué, tienes que vivir la ley del más fuerte y esto, empiezas a dejar de tener esa inocencia y esa, esa magia en ti. ¿No? Y cuando lo recuperas por medio de estos atajos, este, cuando te vuelves a ver ahí de morrito, güey, y dices, qué hermoso ser era, güey, qué precioso estaba, cabrón. Exactamente así, güey. El brillo, güey, o sea, me vi, o sea, cuando te ves ahí, dices, no, brother, o sea, no, güey, con razón la banda se quiere matar ahorita, güey. Sí, totalmente, güey. ¿Sabes? Cada vez te enteras de más suicidios alrededor tuyo, güey, yo estoy impactado de eso, güey. Este, así es como me gusta sentir, güey, así es como me gusta ser, y, y sé que soy el creador de mi propia realidad, lo hemos hecho, güey, una y otra vez, ¿no? Es como de, en lugar de comer pollo, vas a comer atún, creador. Sí. Este, en lugar de, no sé, güey, en lugar de tener el cabello largo, voy a ser pinche rapado de pelo rosa, creador. En, en lugar de irme a, a la India, a meditar siete años, voy a meditar quince minutos en mi azotea, y voy a llegar al mismo punto. Exacto, güey. Este, de iluminación que busco, creador. Exacto, güey. Güey, o sea, real está, está en ti, todo está en ti, todo alrededor tuyo, es un, es un espejo y, y tardas en, habrá gente que tarda en entenderlo, yo creo que lo entendí justo a tiempo. Sí, cada quien. Ni antes ni después era el momento, era justo ahorita, Sí, ese es el trip, ¿no? Que a mí a veces me pasaba de, no me hagas marido, porque hasta los treinta, güey, así, o sea, treinta y tres, güey, así como que empiezas a agarrar, y todo ese, como que, que ese trip, ¿no? Pero es, cuando te quitas ese como ego, esa, esa mente, güey, que te dice eso, pues no, es como así tenía que ser, güey, o sea, realmente todo tu proceso, güey, fue así necesario, ¿no? Y así tenía que ser, ¿no? Y ahí ya te dejas como de juzgar cosas, ¿no? De, qué pendejo, por qué no supes tú antes, güey, si ya lo sabías, si siempre era yo, como que empieza también este trip, pero dices, no, o sea, es necesario como ese pasado, digámoslo así, como de que está sucediendo todavía, y lo abrazas, ¿no? Que eso es bien, bien, bien lindo, que también muchos trips, por ejemplo, uno de Hongos, muy bonito, me llevó así cuando yo era niño, y justo me vi a mí mismo, como si yo viajara en el tiempo, y justo una escena, que yo me acuerdo cuando era niño, que estaba este Mariano niño, en casa de su abuelo, sintiendo algo, ¿no? Y algo como que dijo, qué pedo, ¿no? Pero era ese yo de ese momento que le estaba diciendo, disfrútalo, güey, porque no mames, o sea, si viene un camino bien duro, ese punto donde estás ahí, de niño, en la casa del abuelo, jugando, güey, así, o sea, como que yo lo estaba, ajá, siendo nada más, yo lo estaba observando en ese presente, que ahora es mi pasado, güey, porque lo es, güey, también, o sea, y lo sigue siendo, y lo sigue siendo, güey, está pasando, lo sigue siendo, güey, y hay veces que nos, que te da pena, ¿no? O sea, el hecho de, de decir, no sé, de yo como me veo hoy, es como me siento, ¿sabes? Güey, me siento bien, me siento perfecto, me siento morro, cabrón todavía, güey, o sea, y a lo mejor, para el espectro, la realidad de otra persona allá afuera, sea un chavo ruco, güey, güey, ¿por? ¿sabes? ¿Con qué creciste, güey? O sea, ¿cuáles son tus patrones? ¿Por qué, por qué crees que soy un chavo ruco, güey? ¿O qué envidia te doy? ¿O qué te despierto? Siempre va por ahí, güey, siempre va por ahí, güey, es como de, güey, yo vivo mi realidad así, ¿sabes? Y, si me gusta, no sé, comerme un cereal, un escuica, mis 32 me los voy a seguir comiendo, güey. Exacto, güey. Sí, o sea, ese tipo de cosas que, ah, no, es que como ya somos grandes, ya somos adultos, tenemos que tener responsabilidad, o sea, sí, pues claro que tenemos responsabilidades todo el tiempo, ¿no? Los, o sea, nosotros somos la responsabilidad constante de crear tu responsabilidad también. Exacto. Como de, güey, yo soy responsable con mi proyecto, soy responsable con mi físico, soy responsable con mi, con mi entorno y mi energía, güey, ¿qué más responsabilidad necesito? Nada, güey. Exacto, güey. ¿Sabes? Si quieres hijos, bueno, tú lo elegiste y son tu responsabilidad, sí, tú lo elegiste, ¿no? Si tienes mascotas, güey, son tu responsabilidad, o sea. Claro, güey, es aquí como lo mismo, güey, siempre me pasaba ese trip, güey, con las mascotas, si a verga, tengo un chingo, pero en el otro lado, ves ese positivo, porque es una dualidad, güey, o sea, siempre hay un positivo y negativo, así quieras o no, así es el juego, y siempre es como, güey, o sea, ese dinero que yo invierto en las mascotas, güey, güey, a mí se me devuelve de una manera así, no sé, a mí al menos así me lo pinta en la experiencia, güey, güey, muy bonito, güey, así siempre muy, muy, muy bonito. Porque viene desde una intención bonita, güey. Exactamente, siempre viene desde una intención bonita, exactamente. Y cuando la intención no es bonita, me gustó aquí hablando esta. Qué bonita. Qué tal la may. Y cuando la intención no es bonita, tampoco tienes resultados bonitos, por eso hay tantos divorcios hoy, carnal. Exacto, güey. ¿Cachas? El seguir un patrón, el seguir el tiempo lineal, güey, en algún punto vas a chocar si es lineal. Sí. ¿Sabes? No es eterno el pedo, es circular, o sea, el tiempo es circular, o sea, en el sentido de que tu pasado está viviendo el mismo tiempo que tu presente, y al mismo tiempo que tu futuro, estás creando tu futuro, estás creando tu realidad del futuro, con lo que estás haciendo hoy, decidiendo hoy, ¿no? Sí. Si te chingas una tacha, güey, en un futuro, en 20 minutos, 45 vas a estar así de que, o lleno de amor, o vomitando, o sea, tú lo estás creando, güey. Sí. Entonces, seamos conscientes de eso, güey, o sea, normalicemos por favor el hecho de, de, de que el, de que el tiempo sucede, o sea, el tiempo es circular, el tiempo pasa todo el tiempo. Sí, ¿no? Curiosamente. Sí, o sea, y está, está curioso porque, o sea, es lo que tú dices, ¿no? El pasado y el futuro, lo que al menos nuestra mente percibe como eso, sigue pasando aquí, ¿no? Como en tu propio multiverso, ¿no? Sí. Ahí está, ahí está todo, ahí están todos los quiques de diferentes épocas, realidades, güey, así, convergiendo en un solo, güey. Si hubiera, si hubiera funkos de, de mi, de mi pasado, presente, futuro, no te lo dices, ¿qué? Ajá, sí. ¿Qué, güey? Así, qué locura, ¿no? Y fíjate, esos han sido como mis trips también, mucho así, como, como de esto que, que la, que la banda llama vidas pasadas, güey, pues es en realidad tu propio multiverso, ¿no, güey? Está sucediendo en el mismo presente, y visto tú de diferentes, güey, maneras, güey, dentro, pues de este juego, güey, así, y eso es lo interesante, ¿no? Que al final, o sea, ¿por qué decides de todo, de todas las personas, de todo tu multiverso, como jugar a ser Quique Jiménez, En este presente, o sea, eso es lo interesante, ¿no? Porque tu conciencia decide, como, experimentarse a sí misma desde esta, como, individualidad, ¿no? Que, que llamas Quique Jiménez y todo, todo lo que conlleva, ¿no? Toda la vida que lleva es, creo que lo interesante del juego, ¿no? Porque a pesar de que ya uno se hace consciente de la experiencia, también dices, bueno, es el primer paso, ¿no? Lo que platicamos, o sea, el primer paso es recordar que tú eres el creador, ¿no? Dices, bueno, ¿y ahora qué no? ¿Qué quiero yo desde mí? O sea, ¿qué realidad quieres generarte, ¿no? Y jugar con eso, ¿no? Sí, y hacerlo consciente. Exacto. Porque mucha banda no lo hace consciente y después se está chillando. Entonces, entonces es como de, güey, si ya sabes, o sea, toda esta información que estás recibiendo tal vez de nosotros en este momento, o de Mariano en su podcast, o no sé, de tu abuelo, pues, güey, tú decides, te toca discernir con qué quedarte y con qué no, qué llevar a cabo y que no, qué te funciona y qué no, pero luego no estés llorando, güey, cuando ya sabes estas cosas que ya las viviste, luego no estés llorando de que, ay, no, es que yo nunca busqué esto, güey, claro que sí, güey. Sí, que no te vayas a llorar al exterior, ¿no? Ajá, no te vayas a, sí, al exterior o al choque con el exterior justamente, o sea, no puedes, güey, no puedes, no puedes porque tú lo hiciste, tú lo creaste, tú lo provocaste, no, que me chocaron, ajá, ok, ¿qué de ti hay en ello? o sea, ¿me explico? o sea, no es el hecho de me chocaron, sino cuántas veces chocaste tú, cuántas veces dejaste que te chocaran, cuántas veces te fuiste tú al choque en la vida, no, no, no en el hecho de choque el carro, o sea, va mucho más allá, güey, o sea, me acabo, no sé, me chocaron ahorita y yo justo en la mañana tuve, me fui al choque, mi mamá, así de que le reclamé este pedo, bla, 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 y la chingada, y ya te lo llevas, te chocan, ¿sabes? Sí. Y mucha gente lo llama karma, mucha gente lo llama de distintas formas, pero yo lo, yo lo llamo más como un tema de, pues sí, güey, tú lo creaste, o sea, en algún punto de tu vida lo creaste, güey, o del día, hay veces que pasa muy instantáneo y otras veces que tarda en pasar, no sé si te ha pasado. Claro, es que está, está, está bastante engañoso, ¿no? Es muy engañoso. O sea, que puede pasarte de diferentes maneras, tanto te puede pasar en el instante, güey, que igual pateaste algo y te duele, ¿no? Y dices, ay, todo por hacer esa elección, se fue al instante, ¿no? Hasta cosas como tú dices, ¿no? Que van desde atrás, güey, y pueden ser desde horas atrás hasta, güey, años atrás, vidas atrás, güey. Así, vidas atrás que estás ahí, este, repitiendo ese choque y justo generándote esa experiencia a través de diferentes como situaciones, pero siempre se te presenta, ¿no? Sí, y nunca vas a tener la respuesta, no siempre vas a tener la respuesta. Exacto. En el sentido de que, eh, tal vez en ese, en ese momento dices, fuck, no, no entiendo realmente el mensaje de lo que me quiere decir esto, ¿no? Realmente yo no lo, no lo provoqué, estoy consciente de que no lo provoqué. Y ya pasa el tiempo y después dices, mmm, creo que sí. ¿Sabes? Como el tiempo circular, a lo mejor, mucha gente te dice, no vivas en el pasado, déjalo ir. O, no pienses mucho en el futuro, te vas a, te vas a estresar. ¿Sabes? Es como, pues no, no necesariamente, güey. O sea, llegas al futuro y de repente volteas al pasado y dices, ah, claro, ok. Y luego, no sé, ¿sabes? Es jugar con, con el tiempo en el, en ese sentido, güey. Este, es bien loco, es una locura, güey. O sea, ¿has visto Mr. Nobody? Sí, claro que sí. De hecho, así han sido mis, así han sido mis trips, o sea, que de repente, o sea, me ha pasado, de hecho, uno de los trips creo que más fuertes, fue con ellos, así me acuerdo en Candy Flip, y fue como muy, o sea, siempre está chingón los visuales y todo esto, porque finalmente es una fiesta que también te diviertes, ¿no? Pero cuando son muy internos, güey, realmente son como viajes en el tiempo, güey. Entonces, en ese viaje en el tiempo fue cuando me pasó este trip que me estaba tocando y me vi de viejo, güey, morir. O sea, me vi de viejo como sintiendo que este mariano se estaba muriendo, dijo, me quiero acordar de todo, güey. Fum, vuelvo al cuerpo y digo, ah, digo, no mames, ese güey se está muriendo, güey, está recordando mi vida, güey. Así, pero fue, fue fuertísimo, güey, o sea, de verdad fue ya. Pero ya te viste, güey. Ajá, o sea, me vi, me vi viejo, güey, viejísimo, viejísimo, pero viejísimo, güey. Guau. Muriendo en una cama, güey, así como, pero justo como bien feliz, güey, o sea, cagadísimo porque me vi bien feliz y me acuerdo de esto, güey, y fum, güey. Chimuelo, así sonriendo, chimuelo, güey, pero o sea, te juro hasta la sensación, güey, o sea, hasta el último respiro que estaba dando de, así. Guau, O sea, y de repente dije, o sea, justo en ese momento que te estás muriendo, también como que estás naciendo, o sea, como que en el tiempo lineal, o sea, el día de tu muerte y el día de tu nacimiento es como el mismo, o sea, dentro de ese tiempo como en el infinito caen, o sea, convergen esos dos, y fue cuando sentí, dije, estoy naciendo y muriendo al mismo tiempo dentro como de ese infinito, así, pues que va, ahí estoy, y estoy naciendo de nuevo y muriendo de nuevo, pero me vi, güey, o sea, Güey, si ya te viste, ya lo creaste. Sí, exacto, O sea, lo estás trayendo a la realidad, ¿sabes? Ajá, exacto. Yo estoy consciente, perdón, que interrumpa tu viaje y me subo, a él, yo nunca me he visto de viejo, güey. Yo sí, güey, y muchas, y un chingo, así, pero así como, güey, viejísimo, me vi una vez en un trip, güey, así, pero güey, viejísimo, 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 y también algunas dentro del multiverso me he visto como de mujer, güey, o sea, como que es ese mismo presente, pero como diferentes como el Mariano viejo, el Mariano joven, güey, el Mariano así, o sea, como que es así como de todos los que existen, ¿no? Y todas las realidades que existen a la vez, ¿no? Entonces, es todo, güey, así desde hasta tu samurai, güey, hasta tú con los ligeros cambios más mínimos, ¿no? Así como con el cabello plateado y tú aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y es tu podcast, ¿no, güey? Claro, O sea, exacto, ¿no? Y soy yo el que canta ahora, güey, tú eres el que le entró a los psicodélicos, o sea, como esas realidades que existen, güey, y a veces es, o sea, es infinito dentro de los trips, a veces como que abruma, es como demasiada información y muchas veces es como, a mí a veces hasta me ha pasado que quieres como hasta vomitar de verga, güey, o sea, lo estás viendo todo al mismo tiempo y es como que hasta sientes, o sea, sientes todo, güey, o sea, sientes que realmente eres todo, todos al mismo tiempo y es donde realmente siento que es la importancia de estos trips, porque ya te llevas como ese superpoder que es la empatía, ¿no, güey? Que dices, verga, güey, ya no puedo juzgar, cabrón. No, no, no puedes. Ya no, ya no, güey, ni te da la gana, güey, o sea. No, no te dan ganas de hacer nada, nada que no te, que no venga desde un lugar lindo, ¿no? Y de agradecimiento, o sea, estás agradecido con el presente que estás viviendo, no matter what, o sea, no matter what, no importa si hay una pandemia afuera, no importa si, ¿sabes? O sea, no importa. Tú creciste un chingo en la pandemia, güey. Un buen güey, o sea, estos dos años es lo que más he crecido. Para empezar, cambié de número, ¿no? O sea, yo entré de 29 y salí de 31. Este, güey, toda mi conciencia fue en el encierro, toda, güey. Empecé a tomar actitudes que no eran mías al principio y las empecé a reconocer en mi jefe. Y dije, no, this is not my reality, this is not me. Y empecé a cuestionarme todos los días, poco a poco. Todos los días era una cuestión, güey, porque teníamos el tiempo muerto, güey. Estaba el tiempo en, estaba, estaba pasando el mismo tiempo muy en chinga, muy rápido, pero, pero estábamos pausados, ¿no? Por eso pausa la canción. Este, entonces, tuve mucho tiempo para aventarme chapuzones adentro y decir, ¿qué hay que regenerar? ¿Qué hay que chambear? Hice, hice bufo el 20 de marzo, porque dije, si se viene un encierro, me lo va a aventar perro. Y me aventé un bufo. Entonces, llego ahí a la, a los primeros días de la pandemia, con el bufo acargado detrás, güey, y de repente fue como todos los días sentado en la sala, así, pensando en mí, güey, en qué, 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 cómo iba a reaccionar ante ello, qué, qué decisiones iba a tomar, cuál iba a ser mi rutina, qué iba a leer, qué iba a comer, qué iba a hacer, ¿sabes? O sea, todos estuvimos ahí, güey. Sí, exacto. Laboralmente, económicamente, mentalmente, emocionalmente, te cuestionaste de todo. Entonces, entré, te digo, de 29, y de repente fue como, güey, siento que estuve en la, está muy cagado esto, siento que estuve como en la, ¿cómo se llamaba? Donde iba Goku y Gohan a entrenar. La habitación del tiempo, güey. Sí, no, que un día adentro era, bueno, o sea, que más bien un año adentro era como un día afuera, ¿no? ¿Cápsula? Algo así, la cápsula. La habitación del tiempo. La habitación del tiempo, algo así. Sí. Pero bueno, ya ves que era como de, tenemos, tenemos dos semanas para matar a, a, a Cell, Gohan, vámonos a la madre esta del tiempo. Así me sentí. Y habían pasado dos años así mamadísimos. Sí, salían así bien poderosos. Así me sentí, güey. Sí, güey, exactamente. Cabrón. Y mucha gente se fue a la chingada en ese momento. O sea, hubo muchas separaciones, mucho todo. Yo en ese momento crecí mucho, güey. Pero también como crecí y en ese cuestionamiento que tuve, pues bueno, empecé a, a reconocer. Creo que estaba más en el, en el proceso de reconocimiento. Reconocía las sensaciones que tenía. Reconocía mi ansiedad que, que empecé a padecer en ese momento. A crear en ese momento. Empecé a, a todo. A ver las relaciones que estaba creando y así. Fue muy fuerte, güey. Muy fuerte. Empecé a hacer colaboraciones apenas en pandemia. Antes de eso no las había hecho, güey. Y son unas colaboraciones que es, es lo que más ha viajado en mis plataformas ahorita. Entonces te das cuenta, ¿no? De, reconoces muchas cosas. Yo creo que me reconocí a mí mismo y, y ahorita que estoy saliendo al exterior, aplicando todo lo que, lo que aprendí, crecí, me siento muy bien, güey. Me siento chido. Estoy aquí contigo. Eso es magia, güey. Eso es magia. Pero aparte te das cuenta que es el juego de conocerse y reconocerse. O sea, como que sabes que el otro es necesario, que es una proyección tuya, en todo sentido, güey. En todo sentido, güey. No te puedes aislar tanto porque, bueno, al final, pues te reconoces en la gente, ¿no? Exacto, güey. Justo. Y, muchas veces dices, ah, pues igual hago la música para mí y, y me encanta tener mis discos yo y, y tener muchísima música. Ajá. Pero, pues el, o sea, el reconocimiento, que te reconozcas a ti mismo, pues también viene de la gente. Exacto, güey. Entonces es como, sí, fue, fue todo, fue todo un trip. La verdad no tiene, creo que no tiene mucho sentido como lo estoy explicando ahorita, pero para mí lo fue todo, güey, estos últimos dos años. Ha sido como mi despertar, así. Fíjate, fue, fue muy similar a, bueno, yo creo que al de todos nosotros aquí, güey, porque fue, bueno, tienen este escenario, ¿no? Para hacer. Ahí se les está diciendo que el mundo se está acabando, ¿qué van a hacer? Güey. Esto es lo posible, ¿no? Ajá, esto es lo posible, ¿no? Pero ustedes crecieron hacer, fue cuando más creamos, güey, nos pasamos, o sea, había veces que ni siquiera ensayábamos, güey, que nos veíamos, cotorreábamos, güey, y salíamos, güey, a correr, güey, así de, oye, este, y creábamos, güey, de repente en la noche nos entraba por hacer un trip y de repente, pum, la rola solita se descargaba, pero era porque te quitas esa idea, como que nos quitamos esa idea de, y vamos a ensayar de tal a tal hora, o sea, como que en ese entonces fue así, ¿no? Ahorita ya lo organizamos y lo aterrizamos más, pero en ese momento fue como mucho así hasta salirnos y correr, güey, no hacer nada y de repente en la noche, güey, tener este como proceso creativo, porque ya habías convivido con ellos, ya habías como generado un lazo, ya habías hecho una energía que, pues, la expulsas en tarde o temprano en el día y se genera una rola, ¿no? Por parte de todos. Sí. Y eran como instantáneas, güey, o sea, como eran las rolas como si fueran dictadas, güey, como dice Sergio, era como de escribir, a tocar, pero no era como esa necesidad de, ahí está, no era como, güey, salían, güey, y muchas rolas salieron así, güey, muchas, muchas. También porque no había, perdón, también porque no había distracciones afuera, güey. Exacto, güey. Elegías tú las distracciones, tú eliges, tú eliges agarrar el celular y esta rola, a ver, y escuchas, no sé, Linkin Park y ya, es que en tu esquema está esa influencia para crear. Ajá. Y acá, digo, supongo que a ustedes fue igual, como que te aíslas de ese tema, de esa música y como no hay música nueva tampoco propuestas, eres tú nada más, güey. Sí. Eres tú nada más, sin influencias, sin cargas energéticas, de tenemos el tiempo contado porque tenemos que ensayar y después a trabajar. No, güey, no lo había, güey. No, güey. Era nada más ser, así, dejar la pluma correr, dejar la lira, dejar que los acordes sucedieran y llegaran solos, no había prisa, güey. Güey, qué chingón, ¿no? Sí, güey. Y por qué no creer así siempre, o sea, porque siempre tenemos que estar apurados, güey, no, es que tiene que ser así. Y productivos, no, así. Güey, no, solamente fluye, güey, ya todo se va a ir acomodando, la magia va a ir sucediendo, güey. Sí. Date calma. Sí, pues así salieron las rolas, güey. Qué chido, güey. Y muy diferente antes, güey, o sea, muy diferente a como, ah, si se asiste la estructura, iba a estar en sol mayor, iba a estar así, o sea, como que ahora ni siquiera importó eso. Ya al final ya se vio la parte lógica, ¿no? De, ah, mira, pues así es, esto es coro y así, como que ya se define más, pero en ese momento, y ha pasado en trips, güey, que ensayar es una ya cuestión de, güey, no sabes música, güey, sabes cambiar realidades con el sonido, porque es alquimia, güey, y son fórmulas, así, güey, y ya lo ves, o sea, me tocó ver, o sea, de plano así en las fórmulas musicales, todo esto así como símbolos, güey, así que dices, no mames, esto es alquimia, güey, porque estás generando una realidad con el sonido, ¿no? Lo que tú estás diciendo en las letras, pues finalmente le resuena a otros creadores y estás generando esa realidad, ¿no? Sí, 100%, yo por ejemplo acabo de tener una experiencia a partir de lo que justo lo que pasó hace ratito, ¿no? Que me enseñaron la rola que dijeron, güey, deberíamos de hacerla, y que yo les dije, ¿puedo opinar? O sea, primero pides permiso antes de involucrarte en un proceso creativo, ¿no? Ustedes me dan la entrada y les digo, no, pues siento que me hace falta un coro, pero esa es mi verdad, güey, eso es para mí, mi percepción, güey, o sea, yo por ejemplo acabo de escribir una rola que un amigo reconoció que se parece mucho al inicio del coro melódicamente a otro coro que acabo de sacar, güey, y fue como, pero esta canción la escribí hace dos años y, oh, claro, ¿sabes? O sea, como de, sí, tenía que pasar, o sea, no puede ser, no, eh, ¿cómo te explico? En ese momento se creó así esa realidad, y después se creó otra que no tiene nada que ver, nada que ver, pero también si son dos, tres notas que suenan igual y dices, wow, yo no lo había notado, porque tú no estás ahí, tú no lo percibes así, ¿sabes? Entonces la percepción externa, hay veces que nos contamina tanto, por eso hay bandas que, güey, dejan de girar años porque necesitan aislarse y se aíslan ellos y crean su realidad en ese lugar y luego vuelven al exterior, güey, por eso tanta gente, a tantos artistas están yendo a vivir a Tepoztlán y así. Sí, güey, es que justo es la idea, güey, o sea, neta, o sea, César Huesca es otro libro, toca, güey, increíble. Está bien duro ese, güey. Y justo nos dijo en el podcast pasado es que, güey, yo lo que quiero es irme a mi cabaña, güey, y te juro, o sea, a mí me pasó este trip en Tepoztlán el año pasado, en donde de veras, este, yo nunca había tenido trips así en la naturaleza, güey, y todo el mundo me había dicho, yo, güey, en mi necesidad de, pero es que los puedes tener chingón en todos lados, que sí, güey, los puedes tener chingón en todos lados, porque finalmente eres tú. Tú lo creas. Tú lo creas, pero el hecho de que tú vayas a un lugar ya cargado energéticamente durísimo, como lo de Tepoztlán o San José, güey, o Oaxaca, no mames, güey, o sea, para mí fue así de, ah, ya entendí lo que me estaban diciendo, o sea, ahora sí, de veras, y fue ese trip, como de, o sea, primero, antes de, 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 a tu casa donde vienes, pues reconecta con la naturaleza chido, conecta con esa conciencia de máquina también, que está ahí, que finalmente lo digital está aquí, güey, forma parte de tu mundo, y que de alguna manera lo ocupamos para compartir y crear, y que ahora que lo ocupas de esta manera, es como también hacer una simbiosis con la máquina digital, güey, y decir, güey, verga, vamos a estar aquí, no, güey, o sea, vamos a colaborar también, y con la naturaleza también, güey, o sea, como esas tres conciencias, humano, máquina y naturaleza, conviviendo las tres en una sola, ¿no? O sea, como, ¿te imaginas ese trip? Y fue ese trip que me dio, güey, y al final, pues también lo veo en ti, o sea, como esta de The Real World, güey, estás usando un personaje completamente digital, güey. Completamente. Y me encantan muchas, muchas cuestiones también de la gente allá afuera, es como de, su percepción, ¿no? O sea, por ejemplo, he trabajado con productores, managers que me han preguntado como de, ¿por qué no explotas más tu físico, güey? Y yo, ¿cómo explotarlo más, güey? Pues para qué chingados quiero explotarme, ¿no? Así. Sí, exacto. No, este, güey, explótate, güey, o sea, no sé, desnúdate, güey, véndete, y la chingada es como de, ¿por qué? No, o sea, no, ¿por qué, por qué, O sea, ¿por qué tu percepción de mí es esa, güey? Exacto, ¿Qué estás viendo de mí, de ti en mí, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser tú si fueras artista? That's your thing. Exacto, güey. güey, mi proceso, mi avatar, lo elijo yo, lo que exploto, lo que no exploto. Exacto, güey. Lo que utilizo, lo que no, o sea, lo decido yo, ¿no? Entonces, la percepción externa es eso, o sea, llega a contaminar a veces. Entonces, cuando tienes tantas manos alrededor, por eso la gente, los altos mandos, ¿no? De la industria musical son las mismas personas desde el principio, güey. No sé si te has fijado. Sí, güey. Que es como de, ok, nos enseñan la, 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 la historia de The Dirt, ¿no? Motley Crew, ok. El mismo, pues casi, casi el mismo crew, güey, el mismo staff, el mismo dude que llegó a, a buscarlos, ¿no? Que fue como su personal manager, su contacto con la disquera. La disquera nunca salió, güey. Nunca tuvieron una, una escena hablando con gente externa. Siempre fue el mismo crew, ¿no? Entonces, creo que es importante que solid, que solid, que solidifiques, un crew, y a partir de ahí, eh, crezcas, ¿no? Con ese crew en el, con el que te sientes, eh, conectado, güey, ¿no? Porque mientras más manos tocan tu proyecto, más se ensucia, y al final sale algo que ni siquiera tú querías al principio, güey, ¿no? Pasa. Cuando no sabes elegir bien, o cuando estás en esta búsqueda, en lugar de, en este encuentro, ¿no? De, voy a encontrar la casualidad, voy a, voy a encontrar este dude, me voy a encontrar en él, voy a encontrar este, este, este punto, ¿no? Para poder crear, porque cuando estás buscando, te quedas ahí en la búsqueda, y te quedas por siempre, por siempre. Sí, pues vas a estar buscando siempre, vas a estar buscando siempre, exacto. Entonces, si dices, güey, voy a encontrar, es como, ok, encuentras, ¿no? te encuentras en esas personas, es bien chido, güey, es un cambio mínimo, tal vez, o sea, tal vez sea un cambio mínimo, verbalmente lo que estoy diciendo, pero interno, suceden unas cosas increíbles. exacto, es que siempre es, es desde adentro, ¿no? O sea, como uno decide con qué sí, con qué no jugar, con su avatar, precisamente, ¿no? Y esto es lo que me gusta de esta época en especial, ¿no? Y yo creo que tú también lo compartimos, de que antes, pues sí estaba como esta disquera, ¿no? Hace antes dos mil, güey, dos mil días todavía si quieres, güey, pero estos últimos años, creo que el hecho de que esté en cierro, güey, te permite como decir, verga, yo puedo ser mi propio manager, güey, en ese sentido, ¿no? Ahora yo soy el que supervisa mi música, o le digo a alguien cómo hacerlo, ¿no? Porque también las mismas plataformas, de alguna u otra manera, te permiten más facilidad. Digo, ahora, como me enseñaste la maqueta, en un iPhone, o sea, antes hacer una maqueta, güey, era un estudio, güey, o tener tú tu Tascam, güey, así, así de estas que grababan, güey, y ahora es... O tener que llegar con la lira y decir, hice esto, o sea, no existía forma de poderlo mostrar, güey, como capturado ya en algún lugar, ¿no? Y que deja de ser tuyo, o sea, lo grabas aquí, ya no es tuyo. Exacto. Entonces, como, y al mismo tiempo aquí tienes, bueno, yo aquí tengo todos mis voice notes, y luego digo, esto es un smartphone, ¿no me las robarán? Sí, algoritmo me manda lo que yo de repente hablo, fucking Siri, este, está bien loco que tengas tus cosas guardadas en un smartphone, hoy, 2022, güey, que, es una locura, güey. Sí, todo lo que puedes hacer ahí, güey, o sea, hasta bajarte aplicaciones musicales, güey, te pones un beat, güey, lo grabas, lo repites, te pones unos efectos, lo subes, güey, y en una hora, güey, que tú te dediques, hasta te apuesto, güey, que con una hora que le dediques, güey, menos, güey, y tienes una rola en alguna plataforma que tú hayas creado así, güey. Sí, güey. O sea, porque ya es muy fácil, güey, ahora, o sea, hasta la portada del disco, güey, la puedes generar tú, güey, puedes tomar una foto, los celulares tienen buena resolución, o sea, en ese sentido creo que la época de alguna manera, como platicaba con Aga King, de alguna manera el juego de la vida está en modo leyenda, ¿no, güey? Es como de, güey, o sea, está perro, güey, porque tu exterior constantemente te está diciendo, güey, no, cabrón, no se puede, güey, o sea, no se puede, pero cuando ya recuerdas justamente ese, el primer paso es recordar, bueno, ahora ya que estás consciente, porque ya te encontraste, ¿no? Porque igual en la búsqueda, como dices, te puedes estar buscando y buscando, ¿no, güey? Y eso te dura hasta el infinito, pero cuando ya te encuentras y recuerdas quién eres, ya puedes, justo eso, ese es el paso, ¿no? En el que todos estamos, ok, vámonos a generar esta realidad en donde compartamos con más creadores, disfrutemos de la vida, güey, la pasemos chingón, si ya sabemos que esto es un juego, un sueño, lo que sea, una matrix, lo que sea, vamos a pasarla chingón, güey, vamos a crear, o sea, como que estas cargas que traía el ego de, pues, inseguridades de familia, este, miedos, inseguridades, güey, no sé, penas, güey, lo que tú quieras, tienes que dejarlas atrás porque para esta, ahora sí como platicábamos, ¿no? De alguna manera ponerlo así como en esta etiqueta, güey, o sea, como nueva era, si lo quieres ver así, pues es de los creadores, güey, es para crear, güey. La nueva era es de los creadores y creo que si genera, generacionalmente hablando sucedió algo con nosotros, sucedió algo porque estuvimos, o sea, sabemos lo que es análogo y sabemos lo que es digital, lo vivimos, o sea, los centenials no, güey, entonces ellos tendrán otra misión, ¿no? Tendrán que hacer otras cosas, será una realidad que ellos creen a partir de la que ellos vivieron, con la que ellos crecieron, nosotros tenemos esta dualidad, güey, de mundos, de universos. Análogo digital. Análogo digital que nos hace tener, que nos hace ser el puente creador, que nos permita, ¿cómo te explico? Que nos permita hacer magia con esas dos, güey. Exacto. Porque para poder hacer magia necesitas las dos partes siempre, güey. Sí. ¿Cierto? Sí, claro, totalmente. Nosotros la tenemos, güey, entonces me siento muy emocionado de poder entender cómo funciona la, la tecnología hoy en día y a usarla a mi favor y al mismo tiempo tener el recuerdo de mi quique del pasado cuando grababa con rec y play en una casetera, güey. Y que ahí grababa mis rolas y así se las enseñaba a mis amigos. Igual aquí, güey. ¿Sabes? Y curiosamente suena igual que un iPhone. Exacto, ¿Sabes? Como que, güey, al final solamente son las mismas herramientas y... Cambia el formato. Cambia el formato y todo vuelve, güey. Ahorita todo lo vintage, todo el tema grunch y... Güey, que se escuche true, que se escuche orgánico. Sí, güey. ¿Sabes? Se está volviendo y es como de, güey, pues claro que lo extrañas, güey. Claro que, claro que la gente reconoce el sonido y la buena música en aquel tiempo, ¿no? Que no existía nada de distracciones o de competencia o de egos elevados, tal vez a partir de números o followers o no sé. Sí, no. No sé, güey. ¿Sabes? Sí siento que es una época crucial para los creadores, güey. Sí. Y justo es como la nueva era, ¿no? Sí, es como... Fíjate que se lo contaba Aga King, era como si el 2020 fue como justamente decías, desde tu perspectiva, es como encuentra tu... Encuentra tu crew, güey? Ármalo, güey, como te sientas chido. Sí. 2021 es como ponle prueba, güey, error, experimenta. Prueba y error. Todo así. Justo, prueba, error, prueba, error, así, encuentra lo que quieres hacer, juega así. Sí. Y el 2022 es como, bueno, ya estás, ya estás, güey, ya te reconociste, ya estás seguro, eso, vámonos, güey, juégale, güey. Juégale. Juégale, güey, y ahí te va, güey. Sí, porque ya te diste cuenta de la fortaleza que tienes, güey, o sea, yo 2020 tuve como este despertar y estuve como que reconociéndome y en mi aislamiento, ¿no? Que propio que viví, reconocerme en otras personas, hacerlos mi familia hoy en día, o sea, Aga King y Prudence son mi familia hoy en día. Este, crecimos juntos, güey, crecimos muy de la mano, empezamos a hacer magia desde el 2020 inconsciente, ¿no? Lo de Rise Again, este, lo de Pausa, los conciertos que hicimos a puerta cerrada para 80, 160 personas, este, todo, hicimos magia, güey, hicimos magia con nuestro bar o con nuestro presente, con nuestro tiempo, con nuestro todo, lo hicimos, pero no teníamos conciencia de que estábamos haciendo, güey, no sabíamos cómo lo habíamos hecho, solo era como de, a veces pasa, a veces no, no, así de que lo contingente, a veces pasa, a veces no, este, y de repente le empiezas a dar un peso, o un significado más bien, y empiezas a tener como el control, como el sartén por el mango, y dices, ah, ok, le tienes que darle dirección, le tienes que dar dirección, y esto es lo que soy ahora, y es lo que quiero decir, y esto pasa si hago esto, y, y ya, güey, o sea, you're ready for it, o sea, como que, ya no hay, azar, güey, ¿mandé? ya no hay azar, ya no hay azar, ya lo humano en ti, no lo reconoces, o sea, ya estás como, o más bien, lo reconoces y dices, no, bro, no, no es así, güey, o sea, no, no lo tomes así, no decidas desde ese lugar, no te vayas al choque, no hagas cosas que te puedan traer en un futuro cercano, así, minutos, o años, algún, algún presente que no quieras vivir, ¿no? Simplemente vive en conciencia, vive en presente, y elige bien tus batallas para que allá afuera tengan el impacto que, que quieres que tengan, o sea, que tú estás creando, ¿no? Que lo, que lo haya. Sí, que elijas consciente. Que elijas consciente, justo. Sí, justo el trip que nos lleva es eso, Maya, como te haces un creador consciente tanto de, de lo positivo que vives, como de lo negativo, y creo que en esa prueba y error del 2021, ahí, al menos personalmente lo comparto, fue cuando más noté que yo creaba mis experiencias positivas, pero también las negativas, ¿no? Y negativas para ti. Para mí. Porque a lo mejor para mí era, güey, estás, es un maestro, o sea, tu cáncer es un maestro, Exacto, güey. Digo, no, no, no que tú tienes, pues. Pero sí entiendo como esa situación negativa, y justo ahí me llevé a rincones bien oscuros, güey, o sea, que dije, verga, güey, o sea, me tengo que llevar ahí porque son para mí, güey, o sea, finalmente, o sea, y que tú las cuentas y dices, ay, ya poco, güey, pero no, o sea, que realmente tú, tu propio ego, tú, tu propio personaje, solo va a vivir esas circunstancias, ¿no? Que solamente vas a, a ti solamente te van a como calar esas pruebas de alguna manera o provocar algo, ¿no? Para justo analizar esa emoción que tienes que ver en ti, ¿no? O sea, desde dónde viene esa emoción, desde dónde viene esa reacción como de ese lado humano, de esa bestia que hace o que se enoje o que se ponga triste o cualquier cosa, ¿no? Analizarlo y ver por qué está pasando eso, ¿no? Y justo lo que he platicado igual con Aga, quienes, o sea, te lleva a una memoria de morro, güey. Sí, sí, que era cuando, que cuando, era cuando teníamos, cuando realmente estábamos conectados, ¿no? Digo, ahorita lo estamos, pero me refiero a, no sé, el 85, 90 por ciento de la gente allá afuera que no lo está, pero lo estuvo, de niños, que es esta inocencia, este brillo, la magia sucede solo cuando estás conectado en, me mama lo que pienso, lo que siento y lo que estoy diciendo, estoy muy feliz, güey, ¿sabes? Estoy muy, estoy extremadamente feliz y te la crees y lo creas, de niño, todo el tiempo. Vamos a jugar a que somos héroes. Exacto, Y eres un fucking héroe, güey, ¿sabes? Sí. Güey, de niños somos magos así, o sea, una bola energética de magia constante y, y después lo dejas de ser por mil y un cosas adquiridas que no son tuyas, güey. Entonces creo que es importante que la gente recuerde esos tiempos, güey, hay mucha gente que bloquea a su niñez. No es que la bloquee porque mis papás se peleaban un chingo, ajá, ellos, o sea, esa era su verdad, ellos estaban creando su realidad, ¿cuál era la tuya? Sé que tenías miedos y tenías inseguridades, pero seguramente también eras un creador de, no, güey, o sea, yo me, me encuentro en Luis, mi mejor amigo en ese momento, y éramos uno y, y podíamos crear y, no sé, me, me, me quedaba patinando media hora en la calle y sacaba unos trucos bien chingones, creador, ¿sabes? Y es muy importante reconocer eso, güey, recordar eso, güey. Ahora, yo lo viví, al igual que tú, por medicinas, por medio de medicinas ancestrales, que, que ya mencionamos los nombres, yo me vi de niño y, y me quise pegar un tiro en este presente, dije, no mames, güey, o sea, tu niño, tu niño chiquito no está orgulloso de ti ahorita, güey, ¿sabes? Sí. Tu niño chiquito te ve y te dice señor ahorita, ¿sabes? O sea, como de, ¿por qué, por qué, por qué tienes agruras? Sí, güey, exacto. ¿Por qué? O sea, ¿sabes? Así como de, güey, ¿por qué haces todo lo que haces, güey? O sea, ¿por qué, no sé, por qué tienes sexo casual con cinco personas a la semana? O, ¿por qué, ¿sabes? Así como, güey, cosas que, ¿por qué le hablas así a tu mamá? No sé, ¿me explico? O sea, sí, ¿por qué a veces te tratas tan mal, güey? ¿Por qué a veces te tratas tan mal, güey? ¿Por qué te lastimas, no? O sea, ¿por qué creas esa realidad si todo es un juego? Exacto. De niño sabes que todo es un juego, güey. Entonces está bien duro, güey, cuando te ves así desde el otro lado, dices, güey, no, 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 O sea, yo quiero, quiero que mi pasado, mi presente y mi futuro, así en circular, esté conectado y esté en armonía, güey. Así como de, güey, este morro está súper orgulloso de lo que yo soy ahorita y yo voy a estar orgulloso de lo que sea después, güey. O sea, real. Eso es lo que más me motiva hoy, ¿no? De poder vivir en armonía y hacer las cosas en conciencia, güey. Y ya dejarte de toda la mierda y estupidez que tú mismo creas a partir de lo que hay afuera. Y justo hacer las paces, o sea, que el niño se sienta, que el niño sea capaz de jugar con todas las máscaras, ¿no? Sí, güey. El kike vocalista, güey, el kike en inglés, en español, güey, el que se pinta el cabello de rosa. Justo jugar con todas esas máscaras para que, o sea, ya no sea el ego que juegue contigo, ¿no? Que sea realmente desde el niño que juegues cualquiera de esas máscaras. Sí. Ya con amor, güey, ya con paz, güey, también eso es lo más importante, creo, ¿no? Que finalmente, o sea, al final das lo que eres, ¿no? Das lo que eres, güey. Sí, 100%. Y no sé, yo creo que por eso este proceso ha sido tan bonito y me ha permitido conocer a gente bien chida como ustedes. Gracias, May, gracias. Porque, pues es eso, güey, o sea, la gente que está a tu alrededor en ese presente es porque tú lo estás creando, así, tú estás ahí, ¿no? Entonces, si no te gusta la gente con la que estás en tu casa, o bueno, no en tu casa como familia, sino en tu vida, pues güey, haz las cosas diferentes, sé lo que quieras ser, ¿no? Cambia la perspectiva. Y cambia la perspectiva, o sea, sé lo que quieres ser, cambia la perspectiva, y crea la realidad que tú quieras vivir, güey, o sea, tú eres el dueño de tu fucking película, así. Güey, qué chido, güey. Sí, está bien. Y May, finalmente, porque, güey, eso es lo mismo va a pasar que con Aga King, güey, nos podemos durar, güey. No, aquí nos quedamos, güey. horas, horas, horas. Estoy viendo nada más el sol bajar, güey, estaba acá arriba, estaba acá arriba y de repente ya lo veo en tu cabeza y digo, wow. Sí, sí, pero justo está chido eso porque, o sea, sabes que te puedes abrir así de cualquier otra manera a crear, güey, y de alguna manera, igual, güey, o sea, un súper espejazo, ¿no? Igual. Sí. Desde la, o sea, desde, güey, desde inseguridades, güey, desde, güey, de morro estuve en el psiquiatra, güey, también, de morro me sentía muy inseguro, de repente tienes el ego hasta, ah, todos me la pelan chingada a su madre y de repente es como, no mames, güey, no, no, no puedo armarla, güey, está cabrón, o sea, es justamente, o sea, generar nuestra propia realidad como nosotros queramos y llegamos al mismo punto en común que es, queremos hacernos una realidad en la naturaleza, pero a nuestro estilo ya, ya no como nos lo venden, ¿no? Si es como, tú génératela, güey, tú hazte tu propio set, ¿no? Ahora sí, tú ármatelo con lo que ya está. Justo. Tú escoge tu propio set, güey, y ahí si quieres hacer tus videos, grabar, no hacer nada, güey, pararte también porque es la idea de un día, ¿qué tal si nada más quieres ver el mundo ser el mundo, güey? No, así, pararte con tu café, echarte tu porro, que es a mí también lo que me encantaría, me encanta crear, pero también es interesante a veces observar nada más así, ¿qué está pasando, güey? Si nada más, son como dos perspectivas interesantes que a mí me gusta mucho compartir, ¿no? Crear. Sí. Pero a veces también cuando no quieres crear, te gusta estar observando, pues, el mundo como es, ¿no? Y también ahí estás observando otros creadores que te, de alguna manera te, te, te inspiran a seguir creando, decir, mira, güey, está ahí haciendo esto y vamos, ¿no? Y de todas maneras lo, lo, lo empiezas a hacer, ¿no? Empiezas a crear tu realidad, no puedes, no, ya no te puedes hacer, güey. Exacto, güey. Ya no, ya no puedes volver, güey. O sea, una vez que empiezas a, con todo este proceso mental, eh, que empiezas a, sí, como a iniciarte en, en, en esta creación de realidades, desde todo lo que has vivido y todo lo que has hecho y de manera inconsciente y ahora lo eres consciente, por más que te quieras desenfoc, desconectar de la matrix, lo vas a seguir haciendo, güey. Sí. Ya, ya está en ti, ¿sabes? O sea, por más que digas, no, es que quiero ver el mundo como es, lo es porque, o sea, es porque tú lo ves así, porque tú lo estás creando así, y dices, bueno, es que luego ya me pongo a ver el mundo desde, desde, desde como, o sea, me desconecto y me pongo solo a ver el mundo con mi porro y mi café, y de repente empiezan a pasar casualidades como esta. Exacto. De que prendes YouTube y pum, el algoritmo llega así, ah, cabrón, y el algoritmo en TikTok también, de que te clavas con ciertos videos en ciertos momentos y pum, ya solamente es despertar espiritual lo que estás viendo, ¿no? Exacto. Entonces, pasa, güey, o sea, ya, ya no hay vuelta atrás, güey. No, y esto es lo importante también creo que para como finalizar un poco lo de las medicinas, que o sea, de esa manera te permiten verlo tan de putazo que es, no hay vuelta atrás, güey, o sea, después de haber llegado a eso es como, no, güey, o sea, ya no quieres ni voltear a ver atrás, ya nada más lo haces con gratitud y decir, güey, gracias, que, que, que bueno que pasé por eso, porque si no, ni siquiera hubiera llegado aquí, no a este presente, o sea, por todo, pero ya lo ves con agradecimiento y también ya escoges consciente las experiencias, y que de cierta manera es tan fuerte a veces que te puedes quedar como en este mal viaje, que para mí es simplemente no dejar ir, o sea, para mí el mal viaje es nada más no dejarte ir, güey, y estar como muy apegado, así como, no, pero es que yo, y yo soy esto, güey, y lo carnal, güey, o sea, como deberás apegarte a este personaje, güey, porque lo tienes tan afianzado, güey, que de veras crees a veces que eres tú, que no, güey, o sea, tú no estás aquí, esto es prestado, güey, pero ahora ya, ya te lo crees diferente, güey, ya es como, güey, me lo voy a creer, pero chido, güey, ya no es como de, que esto es lo que soy única, no, o sea, güey, eres infinito, eres infinito, güey, sí, justo eso, creo que el, como para aterrizar la, la idea que hemos tocado en este tiempo que llevamos del podcast, es, eh, aterrizar todo, aterrizarte, ¿no? Eh, aterrizar tus ideologías, la filosofía, lo que comes, lo que lees, lo que compartes, las relaciones que creas, las conexiones que creas con la gente, eh, lo creador que eres, lo, todo, o sea, todo es, todo eres tú, güey, y es, y es bien fuerte darse cuenta, porque mucha gente tendrá este pánico de, oh, que yo te dije que lo había vivido hace poquito, güey, que le dije a Gakin también, le dije, güey, es que con todo, o sea, siento que tengo, como demasiado poder en mis manos, güey, o sea, que si hago esto, ahorco a un oriental, o sea, siento que lo estoy ahorcando, probablemente lo estoy haciendo, ¿sabes? Y es como de, no, no quiero, es demasiado, güey, no tengas miedo, no tengas miedo, también usa las herramientas que el exterior te ha dado para poder, eh, estar tranquilo, ¿no? Meditación, este, yoga, alimentación sana, ejercicio, no sé, güey, respiración consciente, respiración consciente, güey, para que puedas estar chido con el poder que estás adquiriendo, porque si no es demasiado, güey, si es demasiado, va al chile. La neta sí, güey, sí, 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 sí abruma, ¿no? Así como cuando ya lo ves fuera de la dualidad, dices, ay, mamá, o sea, sí es, sí, 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 está, está pesado, mi querido May. Y pues May, para finalizar, a mí me gustaría preguntarte si tú, o sea, bueno, que digo, para mí estos videos son como viajar en el tiempo, ¿no? Como dejarte un mensaje para ti en el tiempo. Uf. Si te pudieras dejarte un mensaje, May, a tu yo del pasado y tu yo del futuro en este presente, ¿qué le dirías a ese Quique en el multiverso frecuencial, güey? Yo creo que al Quique del pasado le diría, todo es perfecto, todo es perfecto como lo estás creando, todo es perfecto como lo estás viviendo, no corras, no, no, no trates de convencer a nadie con tu, con tu mensaje, solamente crea, o sea, crea en ti y a partir de ahí crea tu realidad, es lo que le diría, porque es lo que me digo a mí mismo también todos los días, es un recordatorio porque siguen teniendo, siguen existiendo estos patrones, güey, ¿no? Y esta presión social de que no, a tal edad, no, que tal rola, no, que tal idioma, no, que tal look, no, que tal moda, güey, el mito, el mito lo creas tú, ¿no? Por eso transmito este mensaje a mi yo del pasado, güey, vas bien, estás chido donde estás y a mi yo del futuro le diría, pues no sé, sería como... Allá vamos, Allá vamos, güey, sí, como... Nos vemos. Nos vemos pronto y ojalá sigamos creciendo, no ojalá, seguiremos creciendo, o sea, realmente seguir, seguir en el crecimiento constante hasta que seamos capaces de utilizar el 43% de nuestro cerebro como lo hacemos en Bufo, hacerlo aquí, eso quiero, güey. Qué chingón, güey. Sí. No mames, güey, pues muchísimas gracias por venir, May. Gracias a ti, hermano. Y pues, May, pues vamos a armar esa colaboración. Sí. A huevo. Pues estén bien pendientes, May, porque vamos a armar esa colaboración. Ya estuvimos escuchando algunas rolillas ahí, planeando algunas cosillas fuera de cámara, va a ser sorpresilla. Sí. Pero de entrada, les agradezco muchísimo estar aquí, les agradezco muchísimo a ti, a todos los chicos de 4, May, a tu primo David, a Argenis, a Fer, a Sergio, a ti, güey, por estar aquí presentes, May, que finalmente, pues, aunque somos los personajes protagonistas de nuestra propia película, también somos los secundarios de otros que finalmente estamos aquí para apoyarnos, creo que entre todos. Y al final de cuentas es pasar el mensaje que te sigas a ti mismo y esa es la única verdad, que es que tu verdad está ahí dentro y solo tú sabes lo que va a ser bueno, lo malo para ti, y tú escoges sabiamente y que finalmente, güey, te agradezco muchísimo que hayas abierto esta perspectiva, no nada más para ti mismo, sino también para el prójimo y compartir estas experiencias de, ah, mire, esta es la perspectiva de Quique Jiménez, cómo ha sido todo este proceso y sigue siendo, ¿no? Porque seguimos aquí. Seguimos aquí. Y pues nada, o sea, seguir en modo leyenda en este juego, güey. Sí. Y esto no quiere decir que cosas negativas no vayan a pasar, ¿no? Sino que ahora tenemos la habilidad consciente de decir de esa situación negativa que yo mismo me generé, que aprendo y cómo la cambio a positivo, ¿no? Sí, y me gustaría cerrar, ahorita justo que mencionaste lo del Quique del futuro, me gustaría cerrar una, este podcast con una frase que escribí para la canción, una canción que va a salir todavía en unos varios meses, pero ya está escrita, ya es una realidad, este, no necesitas morir para poder renacer. Güey, qué chido. O sea, es como, güey, Mario Bros, así de que te mueres, ah, ok, cámara, le vuelves a dar. Ah, ¿sabes? O sea, en el sentido de que los errores, de los bajones, lo que vivas en tu, en tu realidad, que, que tú también, tú, que también tú hayas creado estas negatividades, puedes renacer, puedes renacer de las cenizas y, y ser otra persona en el tiempo que tú decidas hacerlo, güey. No mames, qué chido, güey. Sí, No mames, pues te lo agradezco un chingo, May. Gracias a ti, muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí, neta. No, muchísimas gracias por compartir tu perspectiva, May, y pues estén pendientes de esa colaboración, que güey, que está bien chingona. Va a estar chido. Y pues, May, nada más para finalizarles, una vez más, recordarles que la única verdad, es la verdad, que está dentro de ustedes. Bye. 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 Uy, apagó así, ah, güey, estuvo bien chido. Bye. Bye.